Muy buenas noches a todos y a todas y muchísimas gracias por estar otro día más aquí en el canal. Estamos en el Ecuador de la Semana Santa y porque sea Semana Santa no deja de haber noticias. Hay muchísimas noticias que contar y aquí estamos para contarte absolutamente todo. Anabel López, muchísimas gracias por hacerte pesiosa más, por hacerte miembro del canal. Un besito muy grande. Y Anina, muchísimas gracias por regalar esa suscripción. Un beso muy grande también para ti. Muchísimas gracias. Bueno, 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 hoy tenemos muchas carpetas que abrir, muchas carpetas que vais a alucinar con lo que vamos a contar. Y es que habéis podido ver el título, que el título lo deja bastante claro, y es que Mercedes Milá ha hecho un post en su cuenta de Instagram y ha estado hablando de Letizia Ortiz y ha comparado a Letizia con Kate Middleton. Vamos a hacer un repaso, vamos a ver qué es lo que ha dicho Mila Siménez, es decir, perdonadme, Mercedes Milá. Vamos a hacer un repaso también a lo que hemos hablado esta mañana, de que Jaime del Burgo ha vuelto y ha vuelto en sus redes sociales. Luego os vamos a enseñar más fotografías y más información al respecto. Y además también vamos a ver cómo los amigos de Felipe VI le piden que por favor deje a Letizia, o al menos que cese la convivencia con ella. Y es que desde Zarzuela estarían negociando con Letizia el modelo de cese de convivencia. Todo esto lo vamos a ver esta noche, con lo que venimos cargaditos, cargaditos, cargaditos. Y además abriremos la carpeta de Casa Británica, vamos a abrir la carpeta de Casa Británica, y es que Camila Parker-Boltz no quiere bajo ningún concepto que Harry y Meghan sean reyes. Y cerraremos la carpeta del Reino Británico y vamos a abrir la carpeta de Dani Alves, que hay noticias también que contar. Última hora, Dani Alves, que parece que no se quiere presentar este viernes a firmar en el juzgado. Todo eso hoy aquí en Dareol, Rewind. Y como podréis estar viendo en pantalla en estos momentos, tenemos a un invitado colaborador de lujo, diría yo, más que invitado. Buenas noches, Diego. Muy buenas noches, muchas gracias. Pues mira, estoy muy bien acompañado porque tengo a ti y tengo a Mercedes Mila aquí detrás mío. Qué cabrones sois. Hostia, puta. Bueno, bueno, bueno. Yo no tengo nada que ver, yo soy un mandado, pero aquí estoy. Quiero que esa Mercedes Mila se parezca un poco a mí. No sé yo, no sé yo, madre mía. Me veo hasta guapo, tío. Es una mezcla de yo y... Ha quedado bien. Y de Mercedes Mila. Qué cabrones. Madre mía, madre mía. Bueno, vamos a contar qué es lo que tenemos entre manos. Esto se llama, es una nueva sección del canal que se llama Today News. Today News. Y hemos hecho ese juego de palabras que hacen mucho los británicos con el Today, Today's News. Y es que somos dos para contar todas las noticias del día. Es una nueva sección que hemos preparado aquí en el canal para hacerlo más entretenido, más ameno y para que hagamos un tándem repartiéndonos las noticias. ¿No, Diego? Así es. Oye, eso espero. Espero que os guste. Lo intentaré hacer lo mejor posible. Es difícil llegar a tu nivel, pero oye, yo lo intentaré. No, hombre, por favor. Es bastante fácil. Lo único que hay que tener paciencia de estar muchas horas delante del ordenador, pero ya está. Y además, tú vienes de... No de este mundo, pero casi, casi de este mundo. O sea, que sabes un poco de lo que va el tema. La idea ha surgido porque realmente los directos que hacemos el popurrí, y que explicamos muchas noticias a la vez, pues se hacen largos y se hacen costosos. Y entonces me dijo, digo, oye, pues echo una mano. Preparamos una sección y echo una mano y nos ponemos los dos a contarlo todo. Y creo que mejor persona que Diego, que pueda yo echarme una mano y que pueda contar con vosotros todas las noticias, creo que poca gente vamos a encontrar. Y te tengo que dar las gracias, Diego, de que nos echas una mano en este experimento que vamos a empezar. No sé si saldrá bien. A ver, a ver, cómo sale. Pero bueno, yo lo intentaré y espero que os guste. Y disfrutemos, pasemos un buen rato y disfrutemos todos. Y muchas gracias por darme la oportunidad. Vamos a contarlo todo. Vamos a empezar con todo ese carrusel de noticias. Tenemos Casa Real Española. Vamos a abrir esa carpeta de Casa Real Española. Hacemos otra vez el recorrido de lo que vamos a hablar. Mercedes Milá ha hablado de Letizia y la ha comparado con Camille Lelton. Lo vamos a ver en breve. En breve lo vamos a ver. Vamos a entrar en su cuenta de Instagram y vamos a analizar qué es lo que ha dicho. También tenemos Jaime del Burgo, que ha vuelto, Diego. Lo hemos visto en las últimas horas en Twitter. Estaba claro que iba a volver. Yo creo que estaba claro que iba a volver, que estaba tomándose un descanso, estaba recagando filas. Y yo creo que incluso estaba con el tema del libro algo liado. Esa es mi opinión. Sí. Lo que pasa es que hay movimientos extraños, como el verificado que lo ha quitado, que es extraño que haya quitado el verificado, ha dejado de pagarlo. La foto que vimos ayer, la foto que ha subido hoy. O sea, hay movimientos extraños que vamos a intentar analizarlos dentro de un ratito también. Los amigos de Felipe, que le han pedido que piden no volver a ver a Leticia y que están felices por ese cese de convivencia, porque no la tragan. También es una noticia que hemos hablado muchas veces, pero parece que vuelve otra vez a hacerme ella. Zarzuela negocia con Leticia el modelo de Juan Carlos I y Sofía para seguir casada con Felipe VI. O sea, lo que viene a ser el cese de convivencia. Zarzuela estaría preparándolo todo. Y entonces cerraríamos esa carpeta de Casa Real Española y nos iríamos a Casa Real Británica. Porque hay una noticia de Camila Parker-Boltz que dice que bajo ningún concepto quiere que Harry y Meghan sean reyes. Con lo que también es una noticia bastante importante. Cerraremos la carpeta británica y abriremos la de Dani Alves. Que Diego dice que, o se dice, que podría ser que no se presente a firmar. Ya, la primera vez que tienen que ir a firmar, que es este viernes, es que a lo mejor no se presentaría a firmar en el juzgado. Pues no firma, vuelve a la cárcel. Ya sabrá. No sé si es que a lo mejor le ha gustado mucho estar ahí dentro. Nunca lo sabe. No sé. Es una noticia que hay que cogerla con pinzas. Luego lo vamos a analizar porque viene de OK Diario. Y creo que hay que cogerla con pinzas porque me parece un poco de inmolarse él mismo si decide no ir a firmar. Va a firmar seguro, a ver. A lo mejor él piensa que no porque es festivo y a lo mejor viene por ahí. Pero el juzgado de guardia está abierto. O sea que ir a firmar debe ir a firmar igualmente. Bueno, luego lo veremos y también veremos cómo Avilés desvela la recomendación que le ha hecho la abogada de Dani Alves respecto a Joana Sanz. Porque el tema de Joana Sanz, su mujer también, la verdad que hay mucha intriga, hay mucha duda. Qué pasa con Joana, el ramo de flores ahora se sabe que era para Joana, pero Joana no estaba en la casa, Joana ha borrado todas sus redes sociales, ha desaparecido. También creo que es bastante intriga saber que la abogada, qué es lo que le ha dicho a Dani Alves, cómo tiene que comportarse con todo el tema de Joana. Creo que tenemos un directo bastante entretenido y bastante intenso, ¿no te parece? Eso es, yo pienso que tenemos mucho que hablar y que hay muchos temas. Y además, aunque sea Semana Santa, el ritmo de noticias no está fallando. De hecho, creo que estamos en un ritmo igual o más. Hemos visto más noticias, al menos yo y en nuestro equipo, hemos visto más noticias de lo que hemos visto muchos otros días. O sea que yo creo que están preparando las puertas para lo que viene. Exacto, exacto. Si te parece, vamos a dar la bienvenida a los que están ya por el chat. Tú ves también leyendo por aquí. Y veo que está, por ejemplo, este MLEZ, Nuestro Riconcito, Uca, Tere García, Maribel Sanz. ¿Quién más hay por aquí? Chari, Lourdes, María Dolores Fernández. Anina. Ina, perdón, sí. Lilian, Calixto. Comentad, comentad lo que os parece en el chat, que para eso está el chat. Sí, Lilian me dice, hola, Darío, ¿por qué pones bienvenides? No pongo bienvenidos. Sin acritud, gracias, por si me quieres responder. No pongo bienvenides, ¿no? Cuando empieza el directo no pone bienvenides. Pone un arroba, bienvenidos y bienvenidas al canal. O sea, no, bienvenides no lo pongo, Lilian. No sé si te he aclarado si era esa la pregunta que me querías hacer, pero no pongo bienvenides. Pongo bienvenidos y bienvenidas. Con un arroba, ¿vale? Para todos, si hay bienvenidos aquí, a la casa del salseo. A la casa del salseo. Tere García dice, yo de lujo, se me fue en un plis-plas de vacaciones. Uca está de vacaciones, así que genial, aunque con la mudanza a medias aún. Y no sabemos lo que es una mudanza, ¿sabes? Madre mía, lo que es una mudanza. Sí, 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 sí. María del Carmen Rincón también nos hace así con la manita. Aura Lobo también nos hace así con la manita. María del Carmen Rincón 10, buenas noches desde Mataró. Buenas noches, Mataró. N.O. dice, Harry, rey, menudo desastre, chupóctero, monarquías, reverencias, privilegios. ¿A estas alturas? La foto de Dani Mila es hipnótica. Vuelvo a enseñarla, anda. Es que, madre de Dios, ¿cómo habéis hecho eso? La puñetera inteligencia artificial le hace barbaridades. Lo que hace, lo que hace, sí. Y bueno, es una gente general, pero podría haberlo utilizado. Madre mía. Madre mía. Hola, Darío, buenas noches, dice por aquí. Por lo que quieras, pon lo que quieras, Dani. No, sí, ya os digo, yo creo que pone bienvenidos y bienvenidas con un arroba. O sea, para que no haya ningún tipo de confusión. Bueno, Diego, vámonos al pescado, ¿no? Vamos a ello, vamos, que hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar. Vamos al pescado. Ya hemos dado la bienvenida a todos los que estáis y bienvenidos a todos los que vayáis entrando al canal. Un beso muy grande a todos y vámonos. Vamos a compartir pantalla para ir a ver esa primera noticia. Aquí la tenemos y nos dice que Mercedes Milá habla así de Leticia, la compara con Kay Millleton y ya hay casi mil comentarios. Es cierto, su cuenta de Instagram está echando humo. Nos dice, a las y los otros los estoy esperando. Dice, la presentadora Mercedes Milá ha provocado cientos y cientos de comentarios con unas palabras que han dedicado tanto a la reina Leticia como a Kay Millleton después de que ésta haya hecho público que padece cáncer. En un escrito en Instagram Milá destaca que ambas mujeres comparten algunas cosas sobre sus vidas, como que a las dos se les atribuyen amantes, a las dos se le pronostican sendos divorcios y abandonos y a las dos se le vigila el vestuario y el peinado como si fuera lo único que tienen de interesante. Son dos mujeres de la misma edad, comprometidas, cultas e inteligentes. Son dos mujeres casadas con dos hombres con poder, mucho más del que tienen ellas, y que jamás han salido a defenderlas de tantos atropellos vergonzosos, dice la presentadora. Milá destaca que las dos callan y que los expertos en comunicación les recomiendan que callen, que no salgan a explicarse, a rectificar. Pero hace pocos días que Millleton decidió tomar la palabra y compartir con todos su golgota. Con esa intervención dejó en ridículo a todos los que se habían permitido el lujo de interpretar su silencio, certifica. La presentadora se lamenta porque, en su opinión, con que Millleton llegaron a extremos ridículos, a dar por buenas las versiones más estúpidas y rocambolescas sobre todo dañinas. A nuestra periodista Reina también la tienen en la trituradora, pero van pasando las semanas y ninguno de esos augurios negros aparece en el horizonte. Celebra, antes de destacar, que le hacen, especial gracias a las interpretaciones que llegan a hacer de las expresiones de su cara, he intentado entenderles, pero no logró ver sus ojos tristes ni la ausencia de sonrisas. En el caso de la princesa de Gales, ha interpretado su palidez y expresión de preocupación como un error sin resaltar su empatía con los miles de enfermos de cáncer que se encuentran con los mismos miedos que ella. Destaca, antes de recordar, que ninguna de las dos fue educada para ser reina, pero las dos cumplen a la perfección un papel muy difícil de que procuran que se beneficien las causas de que ellas valoran como importantes para la sociedad. Mila dice que espera ahora un inmenso mea culpa por el ridículo de cientos de comentaristas que se han llenado la boca de estúpidas interpretaciones. A las redes ni las nombro, porque les doy el derecho que conlleva la absoluta libertad, pero a las y los otros los estoy esperando. Esta es la carta que ha escrito, el comunicado que ha escrito, que lo vamos a ver aquí en su cuenta de Instagram, aquí lo podéis ver, ¿vale? Y luego ya os podéis imaginar que ha habido comentarios, miles de comentarios, Diego. Miles y algunos muy duros también. O sea, muchos apoyando a Mercedes, pero otros le han llamado un poquito de todo, visto que alguno ya no estaba cuando he vuelto a mirar, así que posiblemente lo estén borrando. Seguramente los está borrando. Mira, yo acabo de cazar una que dice, Margaritina 2021, dice que a la princesa Kate se le atribuyen amantes, flipo en colores contigo, Mercedes Milá. No tienen absolutamente nada en común. Claro, es que ella ha ido, yo entiendo que aquí Mercedes Milá ha ido a hablar sobre dos princesas, o princesa y reina en estos momentos, pero dos imágenes que están casadas con los futuros reyes o con el rey, ¿no? Y entonces es como que son las segundonas, pero yo creo que aquí se equivoca, porque realmente no tienen nada que ver una con la otra. Absolutamente nada que ver. Primero, porque lo que le pasa a Kate no tiene nada que ver con lo que está sucediendo con Leticia. Punto número uno. Estamos hablando de que Kate padece un cáncer y que Leticia se está hablando de que ha sido infiel al rey de España. Son puntos totalmente diferentes, que no tienen nada que ver. No tienen nada que ver y ni siquiera tampoco son de la misma edad. Tienen nueve años de diferencia entre ellas. Como bien dice aquí Rocío Esteve en uno de los comentarios, y eso dice igual que a Kate no se le ha atribuido ningún amante, que Kate y Guillermo se conocían siendo estudiantes en una universidad de Escocia y que vivían en el alojamiento estudiantil. Y Kate no se casó siendo divorciada y que Kate tampoco ha tenido nunca un mal gesto público a la reina, lo que demuestra bastante deseducación. O sea que esta persona, Rocío, defiende bastante bien a Kate y además señala que hay diferencia entre ellas, que como tú bien las dice. Fíjate, Diego, que acabo de hacer otro mensaje. Dice, ni punto de comparación la una con la otra. La de la izquierda, la mirada es soberbia, lo dice todo. Y es que yo creo que aquí Mercedes Milá ha querido quedar bien en el sentido de que seguramente lo piensa. Seguramente lo piensa. Y mira que yo admiro a Mercedes Milá porque me gusta cómo describe las cosas, cómo escribe. Pero creo que aquí ha habido... Y lo clara que es, que es muy clara. O sea, ella te lo va a decir toda la cara o todo lo que pueda, lo va a decir de una... Le da igual lo que opinen del resto, ella te lo va a decir. En este caso está haciendo lo mismo, yo creo, como tú bien dices. Exacto. Ella da su punto de vista, pero creo que patina. Que patina y que además te voy a decir una cosa. Creo que son dardos hacia personas reconocidas. Entre ellas, por ejemplo, creo que uno de los dardos que está apuntando aquí en lo que ha puesto, en lo que ha dicho, es directamente a Pilar Eire. Con el tema de que se han dicho barbaridades, ha dicho barbaridades, ahora se te cae la cara de vergüenza. Por lo que dijo Pilar Eire, de que... Bueno, todo lo que había dicho, que se quería separar, de que sí tenía problemas mentales. Yo creo que va por ahí un poco los tiros también y de otros periodistas que también lo han dicho. Sí. Sí, sí, clarísimamente. A ver, también es verdad que no estamos en Inglaterra, no sabemos lo que se está hablando allí, porque nosotros sabemos lo que hablamos aquí entre nosotros sobre España. Pero es como pasa cuando traes a nuestras compañeras, a Laura, etcétera, que ellos lo ven desde un punto de vista diferente y que a lo mejor desde fuera de la reina no se habla tan mal como se hablaba aquí. Bueno, o sea, no se hablaba tan... Estaba menos prohibido el hablar de la reina de España como estaba aquí hasta hace poco. Entonces, aquí yo creo que a lo mejor con Kate pasa un poco lo mismo. A lo mejor nosotros desde fuera lo hablamos de una manera y a lo mejor ellos tienen una imagen mucho más distorsionada de ella. No sabemos si a lo mejor lo que dice aquí Mercedes para los ingleses sí que es, porque tampoco es que tengan demasiada estima a Kate Middleton por lo que estaba viendo, así que tampoco he entendido el por qué nunca. Pero yo creo que es por eso, por no ser una de ellos. Yo creo que va por ahí los tiros, por no ser una de ellos. Pero fíjate que hay más mensajes. ¿Qué amantes se le han atribuido a la inglesa? O sea, es un bombardeo de mensajes hacia Mercedes Milá, muchos de ellos de apoyo. Por ejemplo, veo aquí el de Patruski que dice eres una grande Mercedes, opino como tú, la gente es tan ruin que me da vergüenza pertenecer a esta sociedad, independientemente que me guste una u otra. ¿Qué grande es usted, señora Milá? La aprecio, la admiro y la aplaudo de pie. Pero luego hay muchos mensajes, hay una lluvia, hay una tormenta de mensajes contrarios. Leticia no tiene modales, con su familia política es un arrogante, no tiene nada que ver con Kate. Claro, es que la comparativa yo creo que ha sido un patinazo, de verdad. Mira, y aquí, por ejemplo, Mafalda Happy dice eso, que las dos, salvando las distancias entre ellas, sabían muy bien dónde se metían cuando se casaron. Y los inconvenientes que tenía están frente a los grandes privilegios que van a disfrutar, es decir, van a estar siempre en el punto de mira. Y de una manera, Mafalda Happy, en este caso, tiene razón. Ambas sabiendo dónde se metían. Otra cosa es que una la había sabido llevar con más respeto, con, bueno, de cara al público al menos, de una manera menos soberbia, más discreta, y la otra, por lo que se comenta, no la había sabido hacer así, que en este caso no es la reina la que no lo ha sabido hacer así. Según comentan los testigos cercanos a la relación y a la corona. Sí, sí. Mira, otra cosa que dice, la de España Republicana. No cree en la iglesia hasta que llegó el rey. Ve al mendralejo y te informas de cómo era y cómo es ahora, noche y día. Por cierto, íntima amiga de Begoño. Bueno, esto ya sabemos que yo, esas cosas, yo la verdad que, en fin. Mejor no meterse ahí. Exacto. Pero sí que es verdad de que hay muchísima gente que se le está echando encima por esta comparativa, por esta comparación, que yo creo que realmente no tiene fundamento. El único fundamento es que son dos mujeres, dos mujeres casadas con el poder, una de ellas con un rey y la otra con el príncipe, que será rey, y pocas cosas más. Es que ya está. Es que no hay mucho entre ellas dos que se pueda decir, vamos a hacer algo paralelo. Es que no hay nada que ver entre ellas. Pero bueno, no sé si es la forma que ha tenido Mercedes de defender un poco a Leticia. Seguro. Yo creo que más que un ataque a Kate, es una defensa a Leticia. Yo no sé, porque también es verdad que parte de lo que dice Mercedes tampoco es mentira. Se está siempre hablando del futuro negro de Leticia, de Leticia, de Leticia, y todavía no está llegando. O sea, creemos que está llegando, pero no lo estamos viendo 100%. Entonces, porque todo está oculto. Entonces, por favor, decid las cosas, hablarnos que a nosotros nos interesa todo este tema. Claro, es como, por ejemplo, también, bueno, lo de los reyes eméritos. También se especulaba mucho, y luego salió la luz que habían hecho un cese de convivencia, de que Sofía, pues la verdad es que vivía en zarzuela, pero que no hacían vida juntos. Que cada uno vivía en una punta de zarzuela. Entonces, con esto me vengo a referir, que la parte real, la parte interna, la que no se hace pública, pues no lo sabemos nosotros, ni lo saben tampoco, en este caso, Mercedes Milán. No lo sabe absolutamente nadie, porque nadie lo ha hecho público. Nadie lo sabe. Es verdad que, bueno, a lo mejor Mercedes está bien informada, o cree estar bien informada, pero no. Se está metiendo en un jardín que tampoco sé si la pertenece, pero bueno, Mercedes es así. Mercedes se mete en todo, ella no tiene pelos en la lengua, y va a comentar lo que se le vaya ocurriendo. Exacto. Exacto. No sé si quieres añadir algo más al respecto de... Nada, de que yo creo que podemos pasar, si quieres, si lo ves bien, a la siguiente noticia, porque tiene mucho que ver. Estamos hablando de Leticia, de la reina Leticia, y bueno, ya no sé por qué esto se ha puesto aquí, esto, bueno, de igual, se me ha cambiado el fondo, no es el fondo que debía ponerse, pero no pasa nada, porque yo sigo con la noticia. Jaime del Burgo ha vuelto y amenaza a Leticia. Una foto y un mensaje que da miedo. El amante de la reina Leticia vuelve tras 23 días desaparecido, y lo hace con un mensaje y una foto que amenaza a Leticia. Como bien sabemos, Jaime del Burgo ha vuelto. La peor de las pesadillas de la corona ha decidido recuperar el protagonismo de la vida pública. Es el hombre más buscado de España, el amante de la reina Leticia, que ha reconocido haber mantenido durante dos años una relación extramatrimonial con la mujer de Felipe VI. Cuando Leonoy y Sofía tenían entre 3 y 5 años, 3 y 5 años cada una. Aquella vieja historia de amor y pasión engañando al jefe del Estado ha tenido muchas consecuencias. La prensa silenciándolo. Peña Fiel despedido. Obviamente sí, le despidieron. Leticia arrinconada, el jefe de la Casa Real, Jaime Alfonsín, fulminado, y Jaime del Burgo sospechezamente apartado desde el 4 de marzo. El cuñado de los reyes amenazaba la estabilidad de la corona día tras día. A cada tuit, a cada post de Instagram, revelando todo tipo de conversaciones, información confidencial y secretos del rey que hundían la imagen de la corona. Lo más grave del Burgo reveló no es que Felipe sea un cornudo, sino que Felipe cree que puede hacer negocios y enriquecerse como rey porque la Constitución no se lo prohíbe exclusivamente. Gravísimo. Con este panorama, el 4 de marzo, el Burgo desapareció, hizo eliminar su cuenta en Instagram para siempre y borró todos los mensajes de Twitter, pero con un matiz, no eliminó la cuenta de Twitter. Su única vía de comunicación, con más de 35.000 seguidores fijos, más los millones que pueden leer los intros seguidores, este extremo, perdón, este extremo, que no borrara la cuenta de Twitter, hacía sospechar que podía volver en cualquier momento, que el amante de la reina se reservaba la opción de reaparecer y acaba de pasar. 24 días después, del Burgo ha vuelto con un tuit, un mensaje y una foto. Los ha colgado a las 11 menos cuarto de la noche del martes 26 de marzo, desde Londres, donde resido con su mujer y su hija. Y esta es la imagen. Como podemos ver, la foto, ¿no? Sí, y la imagen subida a las 10 y 46 pm del 26 de marzo, de ayer por la noche. Ayer, cuando estábamos en directo, Lourdes nos mandó el mensaje y nos dijo ha cambiado la foto. Ayer estábamos viendo el Twitter del Burgo y había subido con una foto extraña, rara, que era el sin barba, la cabeza totalmente rapada, no sé si te acuerdas de la imagen con la gafita redonda. Sí, sí. Sí, sí, totalmente diferente. Y la cambió por esta. Y además, su cuenta ha dejado de estar verificada, que eso me ha llamado mucho la atención, porque había estado verificada también, y bueno, todavía sin seguir subiendo contenido. Es que yo también pienso que el tema del verificado hoy en día ya en Twitter es una cosa secundaria. Es verdad que antiguamente daba mucho que ver. Yo lo había pensado ¿para qué voy a estar pagando esto si esto no sirve para nada? Eso pienso yo. Bueno, yo estoy pagando el verificado en Twitter y lo pago porque me deja hablar con otras personas. O sea, cuando yo quiero contactar, claro, porque cuando yo quiero contactar con, por ejemplo, con una persona para que venga al canal, un invitado o lo que sea, me di cuenta de que si no tenía el verificado no te dejaba escribirle. Y entonces, con el verificado te deja escribirle. Y dije, pues nada, lo hago así y ya está. O sea, yo sí que lo tengo por eso, pero claro, este hombre tenía el verificado pero escribía sus propios posts. O sea, no dejaba ni que nadie le respondiera en los posts. Bueno, tenía todo bloqueado. Yo creo que a lo mejor sí que lo ha tenido el verificado durante todo este tiempo que ha estado en la sombra para poder hablar con otras personas por detrás, poder informarse, no sé. A lo mejor ha ido por ahí, por eso tenía el verificado. Pues ahora que lo dices, puede ser. Puede ser porque es lo que te decía. Si a mí me pasaba porque yo quería hablar, por ejemplo, con cualquiera y quería hablar en un momento dado, me daba cuenta que no podía si no tenía el verificado. Y entonces este hombre a lo mejor ha querido contactar con determinadas personas por Twitter y la única manera era verificándose la cuenta, creo yo, que a lo mejor que puede ser de toda la razón del mundo. Puedo ir por ahí, puedo ir por ahí porque además como ha estado en oculto todo este tiempo, pues a lo mejor cree que a lo mejor hacerlo así, de esta manera, poder seguir contactando, poder seguir buscando sus informaciones y bueno, al fin y al cabo vamos a ver. Creo que Twitter no lo ha abandonado, ha estado oculto pero no lo ha abandonado, se habrá estado nutriendo de todo lo que se ha ido hablando porque aunque él no haya estado en Twitter no se ha parado de hablar de Leticia y de todo, de todo lo que es la corona, la casa real, de todo. Yo creo que no ha habido ni un solo día en el que no haya habido algo de información o alguna noticia o algo y que por Twitter claro, ha tenido repercusión. ¿Y no crees tú que todo este rato ha estado jugando con todos al gato y al ratón? Hombre, no dudes, o sea, a ver, esta persona empezó por lo que empezó por su tema tal pero su este era comentar lo que había pasado con Leticia, comentar su verdad o lo que él dice que es su verdad, no sabemos, no podemos opinar tampoco de eso pero sí que yo pienso que Edelburgo ha estado jugando jugando y a Leticia, bueno, según dicen está muy afectada y en parte pues este juego seguro que no lo está beneficiando pero bueno, es el juego de Edelburgo y él sabe lo que hace también de esta manera desapareciendo yo pienso que está motivando a que la gente quiera leer su libro a lo mejor estos 24 días no está escribiendo parte de su libro o si llega a sacar el libro o yo que sé está preparando nueva información está buscando en sus en sus cajas sus cosas lo que tenía por ahí como tiene tantas cosas de Leticia que no sabíamos y que estamos todos deseando saber esto no queremos que nos lo cuente que nos lo cuente por favor que aquí tenemos los primeros en comentarlo exacto aquí estaremos para comentarlo todo lo que vaya ocurriendo tú tienes dudas de que vaya a sacar el libro yo no sé si tengo dudas lo que pasa es que yo creo que sí lo va a sacar pero como viene Peña Fiel y viene todo el mundo está aprovechando ahora el tirón Leticia para sacar nuevos libros que en parte yo lo veo bien porque es hora de que se hable también un poco de esta de esta corona tan opaca que tenemos pero sí que yo pienso lo que lo va a sacar a lo mejor lo que no sé si para mi gusto ha sido una buena elección haber postergado tanto o sea haber adelantado tanto estas cosas que ha estado sacando en las redes sin haber tenido el libro preparado porque si he estado sacando esto con el libro preparado pues ha sido un bombazo yo creo que a lo mejor esto apaga un poco la fiebre por el libro ¿tú crees? ¿no crees que lo que estaba haciendo ha sido un cebo? ¿ha ido soltando cebo? Sí, sí, ha sido un cebo precisamente pero los cebos hay que hacerlos teniendo ya el contenido o cerca del contenido si no lo no tenemos publicación no tenemos fecha de publicación no sabemos nada de eso que va a estar tembando durante un año a lo mejor bueno pues a lo mejor a lo mejor le funciona bien también porque es verdad como tú bien dices que los cebos van a traer más gente así que sí bueno puedo decir puede que tengas toda la razón Hombre se está especulando mucho se ha especulado mucho desde el mes de diciembre que salió todo esto hasta hoy han pasado 5 o 6 meses que se está especulando y claro cuando saqué el libro pues yo me imagino que serán superventas porque todo el mundo iríamos a por el libro para ver qué cuenta a ver qué más cuenta luego podrá venir la decepción de que compremos el libro y lo que cuente sea lo mismo que ya ha contado Peñafiel o no sea lo que nos creemos que puede llegar a contar y entonces puede ser claro es que yo creo que tenemos la esperanza de que cuente mucho y a lo mejor o se lo reserva o no quiere ser denunciado porque habrá cosas que no puede contar o lo que sea bueno enunciado o directamente cosas peores pero yo pienso que tiene mucho que contar y por desgracia para mi gusto creo que está espaciando demasiado las cosas pero es mi gusto quizás porque yo soy muy muy impulsivo y quiero saberlo todo lo quieres ya poco a poco lo paso mal lo quieres ya pues seguimos seguimos leyendo si te parece Delburgo pues eso Delburgo juega con Leticia reinicia su relación epistolar con la reina empezando por el comienzo poniéndose un avatar la foto de perfil del Twitter se limita a escribir nueva foto de perfil y allí donde había un agujero negro su foto borrada juega una imagen nueva con un Jaime Delburgo sonriente con las gafas de miope encima de la calva un poco de pelo lateral dejado largo y la camisa media desabrochada una foto donde aparece mucho más rejuvenecido que las últimas que ha colgado en Instagram tiene todo el aspecto de ser una foto antigua de este empresario navarro de 54 años que bueno ha sufrido infartos pulmonares y a quienes algunos atribuyen el problema de salud explicarían estas desapariciones repentinas y reapariciones sorpresas su retorno implica que Sarzuela solo ha conseguido una cosa de él que borrara todo lo que había dicho y que desapareciera tres semanas Delburgo ha cumplido su parte del pacto ya no queda nada de sus confesiones aunque están detalladas una por una en la hemenoteca de Emblau que todo el planeta puede consultar Leticia vuelve a mirar detrás de las puertas todo vuelve a empezar Jaime Delburgo recupera la actividad de las redes sociales y de momento enseña la patita ya tiene una cara nueva que en Twitter sonriente llena de salud y con ganas de juerga Sarzuela no ha destruido a Jaime Delburgo solo lo ha adiestrado le ha permitido mantener un canal de comunicación entre su ego y la opinión pública mundial con una novedad importante ahora todo el mundo puede comentar su Twitter hasta ahora prohibía que los tuiteros colgaran comentarios a lo que él decía pero ahora es una cuenta abierta todo el mundo puede opinar y naturalmente todos los seguidores le reclaman lo mismo que deje de jugar a la escondite y publique su libro como prometió titulado y nada más que la verdad lo que digo yo que lo publique por favor y aquí vemos tweets que han ido respondiéndole a él que dice deje de borrar lo que publica va a perder credibilidad estamos esperando la publicación de su libro no juega al escondite inglés con nosotros no sacará el libro no se lo van a permitir esperando tu libro no nos defraudes ¿qué pasa con la historia esta de publicar y luego borrar lo publicado? estoy desorientada y lo que tiene visos de credibilidad acaba convirtiéndose en una burla decidase de una vez y deje de hacer marketing no lo necesita pues estoy dejando un ejemplo de lo que está diciendo la gente la gente queremos el libro y lo queremos ya y por eso decía yo que está espaciando demasiado y que para gente impaciente como estos tuteros tuteros o yo necesitamos que lo saque ya pero bueno sigo leyendo un poquito la noticia porque del burgo no ha mentido sobre su vida íntima con Leticia y Felipe pero después de recibir amenazas de muerte y muy probablemente algún susto real ha decidido cambiar de estrategia y volver a empezar el problema es que es tan imprevisible que en Zarzuela han entrado en pánico que colgará a partir de ahora fotos de su perro comiendo Flandul como ya hizo o Leticia en una situación insostenible del burgo juega a la ruleta perdón del burgo juega a la ruleta rusa con una bala apuntando no a su cabeza sino a la corona yo tengo mi propio pensamiento de todo esto fíjate que él elimina sus cuentas de Instagram que la elimina por completo la de Twitter sí y la reflota pero lo hace cuando hace ese ultimátum de 48 horas a la Casa Real y al presidente del gobierno de España a mí eso para mí eso es muy llamativo que a las 24 horas de hacer ese ultimátum decide eliminarlo todo porque crea esa especulación de que quién habrá podido ser ha sido el CNI ha tenido una llamada y le han obligado a tener que quitar las cuentas o sea para mí es todo el juego del gato y el ratón voy a hacer esto lo voy a eliminar voy a crear incertidumbre voy a crear que la gente se cree confusión y en alguno de esas respuestas en el Twitter creo que tienen toda la razón lo que puede hacer es perder credibilidad porque cuando tú vas con todas si dices que tienes las cosas claras y que tienes pruebas para demostrarlo y lo que haces es confundir a la gente en Twitter lo que haces es perder parte de tu credibilidad pienso yo estoy totalmente de acuerdo creo que pierde la credibilidad con todo este juego que ha jugado es verdad que lo de la amenaza a lo mejor también lo jugó en contra porque estás amenazando al presidente del gobierno no es una leticia también al presidente del gobierno a la corona y al presidente del gobierno y a lo mejor por ahí sí que pudo recibir alguna amenaza seria y desaparece el tiempo que ha desaparecido yo creo que el tiempo estimado para tomarse unas vacaciones relajarse y bueno a lo mejor recuperar más material para ir sacando yo creo que esta guerra no va a acabar porque él se siente seguro él está fuera de España se siente yo creo bueno al menos tal y como muestra su script y las cosas que se ha ido comentando de él yo creo que se siente satisfecho porque tiene tiene pruebas de todo y que no tiene por qué tener miedo a nada y yo creo que eso lo está demostrando día a día espero que espero que si él se sienta así y lo siga demostrando y nos lo siga mostrando a través de Twitter o publique su libro o haga algo porque creo que no puede estar jugando a gato y a nato ni escondiéndose porque al final toda la credibilidad que está teniendo la va a acabar perdiendo no le interesa a él ni a los que queremos saber la verdad yo creo que lo que te decía antes que el libro cuando lo saque puede ser una bomba puede ser una bomba de información y de muestra de cosas y entonces diremos hostias y puede acabar realmente con Leticia porque si realmente demuestra cosas puede acabar con Leticia pero también está la otra parte que sea un fiasco y que no sea lo que esperamos y entonces diremos tanto especular tanto cebo tanto bombardeo para luego demostrar el que nada nada claro si es que posiblemente sea también uno de los miedos que incluso él pueda llegar a tener aunque se muestra como una persona confiada todos cuando nos sentimos en miedo a sentirnos juzgados y más en este momento en el que vas a publicar tu vida porque en el fondo también está hablando de su vida es verdad que la que está quedando mal es ella porque realmente él no tenía en ese momento nada malo que estaba haciendo o sea él era un hombre libre pero yo que sé no sé yo hasta qué punto va esta historia a avanzar o van a seguir jugando al gato y al ratón pero si vamos y siguen jugando te aseguro que dentro de poco se acaba se acaba porque la gente al final va a pasar a otro tema es una sociedad en la que la información tú mismo lo sabes tú bien lo sabes que vamos de un día a otro con un tema con otro con otro con otro algunos se mantienen porque son importantes como tenemos el caso de Daniel Alves tenemos lo de Daniel Sancho y todo eso que son temas que nos siguen impactando a la gente y queremos seguir saliendo pero porque no están resueltos porque no están resueltos porque lo de Daniel Sancho cuando se resuelva carecerá de interés totalmente tienes toda la razón una vez que se resuelva no lo voy a olvidar sí pero son temas que nos llaman la atención porque no sabemos cómo van a acabar y nos gusta eso nos gusta la intriga al ser humano somos morbosos o sea nos gusta la intriga y obviamente todos nosotros que estamos aquí pues simplemente nos gusta ver las noticias nos gusta ver esto nos gusta que nos informen no nos gusta sentirnos que nos están ocultando cosas por eso unimos a canales como Dario como el tuyo porque bueno el nuestro ya porque estamos todos aquí somos una familia a informarnos de lo que no podemos informar de otra manera entonces yo pienso que si juegan al Gato y al Rata al final ni siquiera estos canales que estamos dándole todo el bombo que tenemos que darle porque es una noticia importante dejemos de dárselo al final porque no nos beneficie porque no nos ha ganado nos ha ganado de nuevo y al final sea repetir y repetir yo creo que Jaime del Burgo si publica el libro es porque tiene contenido para poder publicarlo y también te digo una cosa si nos decepciona y como tú bien decías al final todo tiene una fecha de caducidad si esto se alarga y no hay libro y se alarga y se alarga y se alarga al final Jaime del Burgo quedará ¿sabes dónde? en un cajón metido y ahí se quedará ¿vale? y nos acordaremos de uno que decía que había pasado esto pero que nunca llegó a publicar nada ni a demostrar absolutamente nada exacto es que justamente lo que dices tú es lo que yo pienso que al final o toma cartas en el asunto o acaba mal si, si, si acaba mal la cosa me respiro para él en el sentido de que no le van a hacer caso que no le harán caso que no le harán caso por eso esperamos que lo publique y como el otro día dijo Laura aquí también en el canal desde aquí y nos ve Jaime del Burgo le invitamos a que esté aquí con nosotros a hacer una charla a dar la cara a explicar lo que tiene que explicar porque sabemos que ninguna televisión lo va a querer llevar porque sabemos cómo está y se va a tener que venir aquí a las redes sociales se va a tener que venir a YouTube a Twitch a las redes sociales a tener que hablar porque lo ha hecho también Jaime Peñafiel Jaime Peñafiel ya no va a la televisión sino se mueve por los canales de YouTube claro bueno continuamos continuamos que hay muchas más cosas que contar hemos contado Diego en repetidas ocasiones que los amigos de Felipe pues no les cae bien Leticia es como que no la tragan y el mote el mote que le decían el apodo que le ponían a Felipe era del calzonazos entre el grupo de amiguitos y que últimamente es verdad que hemos visto a Felipe con los amigos a ver qué foto te has puesto ahí ahora pues la foto de la nueva reina España madre mía madre mía pues estoy preñada pero madre ay Lourdes te voy a matar yo no tengo nada que ver Lourdes te voy a matar madre mía qué foto qué guapo estoy oye estas fotos Lourdes luego me las pasas porque las voy a colgar en mi Instagram vale las voy a colgar en mi Instagram porque son graciosas las voy a poner en las stories ahora he perdido el hilo de lo que quería decir perdón nada no te preocupes es que he visto ahí digo coño ¿quieres esa? y soy yo soy yo de reina de España ole está diciendo sí que hemos visto los últimos fines de semana a Felipe pues haciendo vida de soltero en Vaqueira Beret con los amigos dos veces en Vaqueira Beret en Formigal el fin de semana anterior pasado lo hemos visto también en Medina Aceri yéndose a comer con los amigos el día de su cumpleaños y todo esto pues ha llamado mucho la atención y decíamos bueno ya es que están parece que están haciendo vida de soltero y es que los amigos Diego parece que quieren que que no venga ella con ellos porque no la soportan o sea es que van por ahí los tiros parece y la noticia es la siguiente amigos de Felipe VI piden no volver a ver a Leticia felices por el cese de la convivencia no la tragan Felipe y Leticia habrían optado por el cese de la convivencia modelo de Juan Carlos y Sofía ya ya no es ningún secreto medios de comunicación nacionales e internacionales han hecho eco de la nula relación que existe entre Felipe y Leticia los reyes habrían roto su compromiso según expertos en casa real es un matrimonio que está totalmente roto desde hace mucho tiempo Pilar Eires se atreve a pronosticar que los monarcas podrían divorciarse a partir de abril del 2025 cuando la infanta Sofía cumple la mayoría de edad un divorcio en una monarquía es un escándalo por este motivo ambos de mutuo acuerdo habrían decidido cesar la convivencia siguiendo el modelo de Juan Carlos y Sofía la historia se ha repetido pero a la inversa no hay relación en los Borbón que no esté marcada por la infidelidad normalmente son ellos pero en este caso ha sido ella Jaime del Burgo reapareció como un fantasma del pasado y destapó uno de los mayores secretos de Zarzuela la infidelidad de la reina al rey con él durante varios años justo a finales del 2012 Felipe descubrió a la madre de sus hijas con él momento en que afrontaron su mayor crisis el rey no estaba dispuesto a perdonarla no tolera una mentira así que empezaron a hacer vidas separadas se creía que esta mala relación era fruto de la situación de la corona que en aquella época tampoco era la mejor las fechorías de Juan Carlos y el caso Nos ocupaban todos los titulares los amigos de Felipe comparten planes con él sin Leticia en los últimos meses desde que se ha descubierto la verdad Felipe ha decidido no esconderse más los reyes han hecho sus vidas por separado el monarca ha salido todos los fines de semana fuera de Madrid sin Leticia siempre acompañado de sus amigos de infancia el padre Leonor y Sofía ha recuperado el contacto con algunos amigos a los que no veía desde hace años por culpa de Leticia su mujer no la dejaba reunirse con ellos porque no les caía bien y creían que era una mala influencia los amigos de Felipe son uno de los más son unos de los más contentos en toda esta historia tenían muchas ganas de que el matrimonio rompiese la relación básicamente porque veían que Leticia no le hacía ningún bien le había distanciado de toda su familia y sus amigos de toda la vida le tenía controlado ella era la que mandaba por ello a él le llamaban el calzonazos desde que se enteraron del cese de la convivencia el propio Felipe se lo comunicó no podían estar más felices era la mejor noticia que habían recibido en años ahora puede disfrutar por fin de planes con sus amigos ahora han recuperado el verdadero Felipe el amigo y no el rey de España no quieren volver a ver nunca más a Leticia nunca la han soportado la llamaban la marimandona y la jolines ella tampoco los aguantaba todo hay que decirlo es algo que creo digo que era como un secreto a voces creo que todo el mundo lo ha sabido es que nunca bueno lleva tiempo ya que nunca se junta con los amigos de Felipe que no se ven yo no sé si a ver posiblemente sea que no se caigan bien es lo que están diciendo es que se ven cuando Felipe va solo a los sitios con los amigos ella nunca va pues yo creo que poco tiene que ocultar ahí yo creo que eso es la verdad que todo el mundo sabe que no se llevan bien que no encaja ella con los amigos y yo que sé al fin y al cabo no todo el mundo puede encajar en todos los lados pero siendo la reina y siendo la mujer del rey en este caso la reina consorte quizás debería debería saber mantener las formas a lo mejor porque si se estaba quejando de todo vale que están en un ambiente familiar como tú dices con tus amigos pero a lo mejor hay que demostrar hay que demostrar el buen hacer en todos los lados pero el que no haya ido con él a ningún evento los fines de semana de paisanos como han hecho que él haya decidido irse con los amigos a Baqueira Formigal a Medina Celi y que ella no haya aparecido para nada es que es síntoma de que bien no está o sea yo no sé si tiene que ser convivencia que parece ser que sí si todo lo que está pasando la relación bien no está que seremos los últimos a enterarnos pues oye mira si no es por nosotros no nos enteramos si no es por la prensa no te enteras pero sí que posiblemente el cese sí que sea real pero yo no sé si el tema de que se vaya con los amigos es más una liberación para el rey que no quiera que ella venga o que los amigos no la tragan porque a lo mejor es el que dice no yo quiero mi espacio quiero mi tiempo con mis amigos tú tienes tus amigos si los tienes o no los tienes no lo sé pero si los tienes te vas con tus amigos luego los hemos visto por ejemplo ir al cine juntos pero yo creo que eso era en el momento en el que estaba ácido de tanta polémica que tenía que sacar un poquito la cara y parecer que no ha tenido una relación normal pero pero si te fijas las fotos de que había tampoco se ha votado una gran complicidad entre ellos yo no sé no sé si bueno pues a lo mejor es que en ese momento no estaban a gusto o el otro pero parece ser que que una relación tampoco es que pareja que tenga a menos por lo que hemos visto los que los que estamos fuera los que estamos lejos de la que sacan hay una pregunta en el chat que me parece interesante dice pregunto Alonso Álvarez dice ¿la nueva generación de españoles aman a la monarquía como sus padres? ¿tú qué piensas? no lo sé la verdad es que no lo sé yo creo que al final van a hacer lo mismo que los padres se lo están haciendo yo creo que depende yo creo que depende de la edad si esto se lo preguntas a un chaval de 15 años 16 años 18 años le importa un cojón la monarquía porque su vida en ese momento es otra historia es otra cosa si se lo preguntas a esos de 18 16 se lo preguntas 10 años después pues a lo mejor sí que les interesa la monarquía depende mucho de lo que hayan mamado en casa es que depende mucho exacto porque yo bueno hace unos días justamente estaba con unos chavalines grabando un spot y estos chavalines dijo no es que yo no tengo ni idea le preguntaron pero tú sabes no sé cómo fue la pregunta pero de alguien de algo pero sabes quién es el presidente del gobierno no tenía ni idea claro posiblemente tampoco sepa ni quién es ni quién es la reina Leticia o sí están ahí son unas figuras que están ahí y ya está creo que hasta que no es un poquito más mayor no le coges el cariño o el cariño no sé o la estima o la seguridad de el país necesita la monarquía o no la necesita depende de la opinión de cada uno entonces creo que cuando eres tan joven no lo piensas yo creo que no lo piensas te dejas hacer lo mismo que tus padres muchas veces pero te dejas llevar por ahí pero no sé yo si las generaciones nuevas están tan de acuerdo yo creo que Leonor cae bien o sea yo creo que Leonor cae bien en general tanto a los más jóvenes como a los más mayores entonces bueno ese es un punto a favor de la familia real de los borbones ahora mismo yo creo también que depende de lo que hayan vivido en casa si la familia es monárquica pues seguramente los hijos también sean monárquicos de todas formas te voy a contar un caso curioso que es de ayer de ayer mi hija hoy viene del instituto y ayer un compañero del instituto me vio en youtube me vio un directo y le dijo ah tu padre es youtuber y tal y dice ella sí porque mi hija tiene vergüenza sabes de decir que soy youtuber creador de contenido y me dice sí estaba hablando de un señor de Burgos de Dani Alves y de una tal Leticia y le digo yo de una tal Leticia y de una tal Leticia fíjate que se sabían Dani Alves se lo sabían perfectamente quién era Dani Alves claro claro vale pero Leticia era una tal Leticia y le digo yo a ver Laya de verdad que no sabía que Leticia es la reina de España la consorte pero la reina de España claro qué edad hablamos 13 años qué interés tienen en saber quién es el rey de España la reina de España eso sí Dani Alves se lo sabían perfecto claro no no claro es que interés ninguno y también aparte porque todo el tema de historia de Reyes y tal se estudia un poquito más mayores entonces también también ni si ya lo han dado en la clase ni si ya están obligados a aprenderlo yo creo que es un tema que les pilla muy fuera pero sí que las nuevas generaciones al menos lo que he visto en la mía al final no nos interesaba nada y poco a poco me estoy interesando un poco más entonces yo no sé si si la esta merece la pena o no la continuidad de la monarquía o no pero depende yo creo que a la gente nos importa al fin y al cabo y conforme vas creciendo te va importando un punto más Dar las gracias a Dibujante Dibujando por haberse suscrito al canal y a Juan Morales también un beso muy grande a las dos a los dos por suscribiros al canal tenemos una pregunta en el chat que me ha hecho mucha gracia pregunta seria WK Miguel Ángel pregunta seria ¿con quiénes iríais de fiesta? ¿con Leticia o con Felipe? yo con Leticia sin dudarlo el rey tiene pinta de aburrimiento total yo también con Leticia de fiesta hombre clarísimamente yo es que también yo al rey lo veo demasiado serio ¿vale? sí yo al rey lo veo de barra ¿vale? de pedirse el gin tonic y además no gin tonic en copa de balón sino de pedirse en tubo el gin tonic y ponerse allí apoyado en la barra ¿sabes? a Leticia la veo más marchosa en ese sentido no sé pero Leticia tenía fiesta durante días y días y días seguro 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 bueno para cerrar la carpeta de Casa Real Española tenemos otra noticia y es que se ha hablado muchísimo Diego de de cómo va a ser la vida o cómo es la vida de los reyes en estos momentos si se van a divorciar si no se van a divorciar si hay cese convivencia que si Zarzuela está negociando cuéntanos pues eso Zarzuela negocia con Leticia el modelo de Juan Carlos I y Sofía para seguir casada con Felipe VI Leticia y Felipe hacen vidas separadas de hace unos años la relación entre Felipe y Leticia está acabada según expertos en Casa Real los reyes no vivirían juntos dentro de estos de estos últimos años estarían creciendo para proteger la corona cada uno haría su vida Pilar Eires se atrevió a pronosticar que los monarcas podrían divorciarse en abril de 2025 cuando la infanta Sofía cumpliese la mayoría de edad de esta forma continuarían demostrando que son muy modernos en los últimos meses con las declaraciones de Jaime del Burgo se han incrementado aún más esta evidente crisis que existe entre ellos pero no es nada nueva de hecho data del año 2012 en el año 2012 a finales los reyes atravesaron la crisis más importante de su matrimonio tanto que incluso aparecían los medios de comunicación de todo el mundo discutían constantemente y es que Leticia y Felipe se encontraban en un periodo de la corona demasiado incierto habían cogido las riendas justo en el peor momento las fechorías de Juan Carlos y la exposición del caso Nos estaban haciendo mucho daño a la institución fue la reina la que decidió cortar por lo sano y obligó a su hijo a destituir a su padre sin embargo estos no fueron los verdaderos motivos de la crisis entre Felipe y Leticia aunque bueno supongo que tampoco ayudaron en el momento de máxima tensión que se vivía según Jaime del Burgo la reina había sido infiel con el rey o sea perdón había sido infiel al rey con él durante varios años con Jaime del Burgo y lo sabe de primera mano porque él era uno de los protagonistas obviamente este es el mayor secreto de Zarzuela que nunca ha salido a la luz hasta ahora gracias a sus mensajes los medios de comunicación han vuelto a poner el matrimonio en jaque con un hipotético divorcio Leticia y Felipe vidas separadas sin Leonel y Sofía en los últimos meses Felipe ha hecho su vida dejado de Sofía el rey se ha escapado de todos los fines de semana con sus amigos como he dicho incluso con alguna amiga especial la reina se quedaba en Madrid la marcha de Leonel y Sofía les ha distanciado aún más hasta el punto de hacerse una una convivencia monótona han comprobado que no están hechos el uno para el otro sus asesores les han recomendado permanecer juntos porque sería un escándalo divorciarse pero solo de cara a la institución como Juan Carlos y Sofía cesaría la convivencia Leticia ya no mantendría una relación con Felipe pero continuaría siendo la reina mantendría todas sus funciones en los últimos años solo han vivido solo un matrimonio feliz en estos dos meses Felipe y Leticia han ido obligados al cine y a cenar juntos lo que hemos hablado antes se han dejado ver por el centro de Madrid para que algún testigo lo fotografiase y poder sanjar los rumores los rumores aunque ese testigo podría ser un escolta exactamente o sea que al fin y al cabo ya ni es lo que hemos hablado está todo era como está todo como muy preparado esa escapada al cine si la escapada al cine o las veces que nos hemos visto la sensación es que está bastante preparado también creo yo que el cese de la convivencia como bien están diciendo aquí ya viene de años atrás son años atrás que pues que los reyes a lo mejor ya no hacen vida juntos en sí solamente para momentos muy puntuales claro al saltar todo lo de Jaime del Burgo y al saltar todo esto es cuando ahora se empieza a excavar y se empieza a sacar toda la porquería como siempre se hace meneas mucho la mierda y más huele contra más la menés más va a oler y en este caso creo que es lo que está pasando ahora se está sacando mucha información pero información que por ejemplo esta noticia que acabamos de ver es algo que ya habíamos dicho aquí en repetidas ocasiones y habíamos traído también mucha documentación al respecto de que hacía mucho tiempo o que hace mucho tiempo de que tienen una vida separada dentro de Zarzuela se habla de divorcio yo a mí cuando a veces que me lo han preguntado yo lo del divorcio como dice Pilar Eire que sí que va a ocurrir a partir del año que viene en 2025 yo tengo mis serias dudas de que pueda haber un divorcio por una cuestión muy simple porque está muy mal visto el divorcio en casa real yo también pienso lo mismo yo pienso que que puede que hagan efecto como el mismo efecto que Juan Carlos y Sofía que a lo mejor no es lo mejor pues la verdad es que no pero es verdad que por ejemplo en la prensa inglesa todo el escándalo de Carlos con los de Díaz y nada Carlos le afectó tuvo muchos años bueno hasta incluso cuando empezó a gobernar que a mucha gente no le quería no le consideraba el rey de verdad de Inglaterra entonces yo que sé al fin y al cabo los divorcios afectan pero también afectan lo que se habla después de los divorcios yo creo que quieren evitar evitar que que hable Leticia que hable en torno a Leticia creo que dejando la distribución se quitan de todos los rumores que pueda haber más que la divorcio en sí porque yo creo que la divorcio no es tan malo como lo que va a surgir después sí y luego la vida solucionada que tendría Leticia en caso de divorciarse también porque a Leticia la dejarían bien posicionada eso no lo dudes seguro o sea segurísimo o sea es que estaba claro iba a estar bien posicionada porque aparte sabe mucho conoce mucho de lo que hay ahí dentro interesa que pueda contar poco claro y ya lo han hecho con Iñaki Rudangarín con Mari Chalar los han callado a base de dinero para que no cuenten y no saquen libros o sea que al final se tendría un miedo atroz a que aunque no fuera directamente Leticia fuera una persona cercana a Leticia que contase cosas muy íntimas de Casa Real se tendría mucho miedo yo creo que en ese caso la protegerían al máximo para callarla más que nada por el miedo de lo que pudiese llegar a decir en fin cerramos carpeta Casa Real Española Diego la cerramos la cerramos encantado ya vamos a otro tema está cargada yo es que la que es la Casa Real al final me parece que es un tema que nos interesa a todos muchísimo de hecho solo hay que ver que todos los días hay noticias pero quiero que haya avances en las noticias no quiero que me cuenten siempre lo mismo y parece ser que en estos últimos días hay algún que otro avance eso me gusta vamos a cerrar la carpeta que pesa un montón de toda la información que hay la vamos a dejar aquí aparcadita y vamos a coger la de la Casa Real Británica después de lo que le ha pasado los últimos 15 días hostias esta pesa un montón te lo juro esta pesa una barbaridad madre mía con todo lo que se ha contado de Casa Real Británica en las últimas horas en los últimos días con los comunicados de ida y venidas madre mía el vídeo de Kate todo lo que ha pasado pesa una barbaridad pues bien sale noticia de Camila de Camila Parker Bowles o sea alucinante dices bueno la que se ha cansado 13 días después de trabajar se ha cansado y se ha venido para España a cazar perdices no sé si era en Albacete o en Cuenca ahora no me acuerdo bien bien está por Castilla-La Mancha se había ido a cazar perdices porque mira estaba muy cansada después de 13 días haciendo de reina oye que cansada de verdad que cansada que cansada que cansada en fin pues sabes lo que ha dicho que no quiere bajo ningún concepto que Harry y Meghan sean reyes o sea yo lo veo descartado totalmente que Harry y Meghan vayan a ser reyes del Reino Unido pero bueno por si acaso ella dice que no los quiere ver bajo ningún concepto vamos a ver la noticia espera un momento antes de que quiera sacar la noticia que sepas que tenemos un corresponsal un corresponsal allí en Inglaterra tenemos a Mr. Darrell B con el sosito que no se ve pero está ahí abajo el corresponsal pues necesitamos cualquier sos esta es muy buena esta es muy buena muy buena joder madre mía Mr. Bean soy Mr. Bean Darrell Bean que buena que buena pásame la blog luego todas luego la voy a ir colocando en Instagram ahora si puedo pasar a la otra pantalla pasemos venga Mr. Bean pasa a la otra pantalla aquí la tenemos Camila Parker Bowles no quiere bajo ningún concepto que Harry y Meghan sean reyes la familia real británica en la crucijada ¿quién sucederá a Carlos III? yo lo tengo claro todo pinta William como no sea que rechace el trono que lo dijo Pilar Eire hace cosa de una semana y media que William no quería ser rey pero bueno de ahí a que Harry lo fuese me parece muy raro la noticia del devastador diagnóstico del cáncer de Kate Middleton ha conmocionado a la familia real británica desencantenando una frenética actividad en el palacio de Buckingham mientras la realeza se prepara para enfrentar el futuro con determinación sin embargo en medio de esta crisis familiar una figura se alza con preocupantes advertencias sobre el futuro de la monarquía Camila Parker Bowles a medida que los Windsor y los Middleton muestran su solidaridad con Kate Middleton en su lucha contra el cáncer surge un conflicto subyacente que amenaza con sacudir los cimientos de la monarquía británica la enfermedad del monarca ha avanzado más allá de cualquier esperanza de recuperación esto es una noticia que trajimos la semana pasada que ya lo dijimos que se estaba especulando que Carlos su cáncer podría ser terminal y que le estaban intentando alargar la vida al máximo yo no sé si es que ya le están intentando alargar la vida o es que no hay mucho que hacer y están viendo cómo comunicarlo yo no sé no sé ya qué puede ser pero vamos yo creo que lo del cáncer terminal de Carlos cada vez me parece más claro yo pienso que sí esta sombra situación es comprendida por todos los miembros de la familia real así como por su círculo más cercano de allegados y líderes políticos del Reino Unido con el continuo deterioro de la salud de Carlos III se está considerando la posibilidad de que Guillermo asuma el papel del príncipe regente en caso de que el rey se vuelva incapaz de cumplir con sus deberes oficiales una medida contemplada en la legislación británica para garantizar la continuidad de la firma en tiempos de crisis rumores y tensiones en Buckingham Palace además informantes cercanos al rey han compartido que Carlos III ha dejado claro a Guillermo la necesidad de estar preparado para ascender al trono incluso si Kate Millleton no está a su lado la abdicación no se contempla como una opción viable ya que podría abrir la puerta para que el príncipe Harry herede el trono dado que los hijos de Guillermo y Kate aún no tienen la edad suficiente para gobernar ante esta eventualidad Camila Parquet-Bowles ha expresado su preocupación la actual reina de Inglaterra se opone firmemente a la idea de que Harry y Meghan asciendan al trono como monarcas según sus creencias la coronación de las Saxex marcaría el principio del fin para la monarquía británica me pegan muchas veces cuando digo Salses pero es que no sé cómo se pronuncia Sussex ¿vale? pues lo diremos en español ¿vale? lo diremos en español para la mujer de Carlos III yo creo que lo dices vale creo que es el condado de Saxex o así ¿no? como se dice bueno bueno o sea me refiero al Duque por ese condado cuando yo vivía allí ya no me acuerdo mucho para la mujer de Carlos III la mera idea de que Harry y Meghan asciendan al trono sería un verdadero desastre no solo le preocupa su propia posición en el palacio sino que también teme que Harry intente imaginarla de la vida de la vida real ya que nunca la ha aceptado y siempre la ha considerado culpable del sufrimiento de Lady Di además le resultaría inadmisible ceder la representación de la corona a Meghan a ver esto que Harry la considere la culpable del sufrimiento de Lady Di no de la muerte del sufrimiento de la Lady Di pues yo aquí ¿qué quieres que te diga? sí que lo veo porque cuando sale a la luz de que Carlos estaba engañando a Diana con Camila Lady Di pues lo pasó muy mal Lady Di estaba enamoradísima enamoradísima de Carlos sí si es que Camila fue como el antiguo amor con el que luego volvió y todo lo que pasó pero ahí la que estuvo traicionada fue Lady Di la que le pasó mal y al fin y al cabo digamos que sinceramente no extrañaría nada que la culpa de todo esto a pesar de que a lo mejor me lo haya perdonado por los años cuando pase algo de esto yo creo que muy buenas relaciones de mi vida al menos yo creo que al menos durante una gran temporada una gran temporada no tuvieron que tener igual quiero dar las gracias a Joana Mirro y a Nathalie Gorif por suscribirse al canal un besito muy grande a las dos ahora bien yo te hago una pregunta respecto a esto ahora seguimos con la noticia pero yo te hago una pregunta porque a mí me parece curioso tú ves que tu padre engaña a tu madre con otra mujer tu madre lo pasa fatal tú acabas tragando al amante cuando se convierten en pareja y luego se casan de tu padre es que es complicado o sea yo entiendo a Harry a pesar de que pasen los años a pesar de que ha pasado muchos años pero es muy complicado sí pero yo comprendo a Harry en ese sentido yo también de que no la puede aguantar al final la me ha acabado tolerando me han podido a comer de nada familiares y tal pero esa espinita va a tener clavada siempre o sea si no se lo va a poder quitar sí y luego porque tuvo el trágico final que tuvo Lady Di sí que es verdad que no tiene nada que ver Camila pero yo creo que todo eso se tiene que remover y al final si mi padre no hubiera hecho eso mi madre no le hubiera pasado lo que le ha pasado ¿no? exacto exacto no sé yo creo que es un tema complicado Camila Parker la voz de la estabilidad monárquica es por eso que Camila ha presionado a Carlos para que le dé un ultimátum a Guillermo si tanto él como Kay Millleton fallecen el príncipe de Gales deberá ascender al trono con o sin reina esta medida según ella garantizaría la continuidad de la monarquía británica en un momento de incertidumbre y desafíos sin precedentes en medio de esta creciente tensión en Buckingham Camila Parker Bols hace un llamado urgente a la acción instando a la familia real a mantenerse unida y firme con sus responsabilidades como soberanos sin embargo con los fantasmas del pasado y las ambiciones en juego el futuro de la casa real británica pende de un hilo mientras la lucha por el trono continúa ¿tú crees realmente de que Harry tiene interés en ser rey? yo creo que ninguno yo creo que ningún interés pero ninguno no sé yo creo que es que realmente ni William no creo que nadie tenga ni muchas ganas de creer más que en una situación como la que están ahora o sea si está el padre con un cáncer o una enfermedad terminal no sabemos en qué estado se haga la enfermedad pero está terminal o está terminal o es una enfermedad grave al menos gobernar no les va a apetecer nada y no es a Harry aquí no quiero gobernar por mucho que diga Camila lo que quiera decir Camila no quiere que gobierne y el otro tampoco quiere gobernar por lo cual no hay discusión ninguna yo creo que es así además se va a vivir a Estados Unidos a California para alejarse de todo esto me extrañaría que volviera y cuando volvió cuando volvió para ver a su padre yo creo que es más por la enfermedad del padre que se acerca a verlo y saber cómo se encuentra y ojo que no fuera porque le dijeran oye que a tu padre le pasa esto y es más grave de lo que os ha dicho más que claro es que su padre al final es su padre por mucho por mucho que le duela y lo que sea y lo que haya pasado es su padre cómo no va a ir y es normal que a lo mejor vaya al solo o sea yo no yo toda la pandemia que sé que se montó ahí tampoco la vi yo sé que si fue es por la enfermedad de su padre y eso fue lo que nos alertó a todos de que el padre estaba más normal porque ya que vaya ha ido Harry ahí es eso yo lo veo yo lo veo que fue la noticia clara de que hace Harry volver de Inglaterra sí yo lo veo yo lo veo veo que el tema terminal el tema grave de Carlos viene mucho por esa visita esa visita viene motivada por eso y Camila también se mete en medio porque es reina pero ya hemos visto qué tipo de reina en el caso de que le piden ayuda y que se tiene que ella llevarlo todo y decide pues marcharse porque no puede porque está muy cansada según ella está muy cansadita en fin historias para dormir trabaja tres días en su vida muchas sí 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 madre mía cerramos carpeta de casa real británica ahí le pegamos el cierre y la dejamos aquí pesa un montón te lo digo en los últimos 15 días ha sido cargadísima y lo que queda y lo que queda y lo que queda y mira tengo aquí una que Dani Alves Dani Alves que ayer salió de prisión lo vimos como llegaba a su casa a su casa en Esplugas casoplón llegaban allí le daban le traían comida de una hamburguesería de estas de las rápidas de las rápidas llegaba un ramo de flores no sabíamos el ramo de flores para quién era pues bueno el ramo de flores al final era para Joana pero Joana no estaba en la casa o sea noticias de Dani Alves y ahora se dice lo que pone el chat ayer estuvimos comentando que yo creo que ese ramo lo mandó el propio Alves para que la otra no le sí yo pienso lo mismo yo creo que era un ramo que había enviado Dani Alves a ella a Joana pensando que a lo mejor se la encontraría en casa claro me la encuentro me mata entonces prefiero prefiero un regalito yo creo que sí que fue algo así de decir bueno vamos a enviar un ramo de flores también hay que contar que ella declaró a favor de él sí 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 diciendo que llegaba a casa borracho sí diciendo que ella había llegado a casa borracho que no se mantenía en pie dando a entender que era imposible que mantuviera una relación sexual porque no se levantaba o sea diciendo por lo ebrio que él iba y entonces yo creo que fue él como pues mira voy a llevarte un ramo de flores y vamos a hacer que te lo entreguen cuando yo ya esté en casa algo sin deprán de sorpresa y ahora se dice Diego que Dani Alves no acudirá este viernes por primer día que tiene que ir a firmar que no acudirá que no acudirá al juzgado a firmar cuéntanos pues así es Alves debe personarse una vez a la semana de audiencia provincial de Barcelona para demostrar que continúa en España recordemos que está en libertad provisional que no que no es libre de irse a donde quiera eso es y bueno las obligaciones que tiene que cumplir Daniel Alves es tener la libertad condicional y abandonar la prisión de Brías 2 es la de personarse una vez a la semana a los juzgados de la audiencia provincial de Barcelona para firmar y demostrar así que continúa en España y que nos ha fugado obviamente uno de los grandes obstáculos que el tribunal veía a la hora de conceder la salida de la cárcel de modo provisional hasta que existiese una sentencia firme era por eso se alargó porque tenía miedo de que escapase de que se fuese tiene el dinero y tiene los medios para poderse marchar del país y a ver luego si lo encuentras pero bueno por ello la defensa del ex jugador del fútbol de Barcelona acordó el viernes el viernes de la semana pasada no perdón que el viernes sería el día de la semana elegido para que el brasileño acudiese al juzgado a demostrar que no se había marchado de la ciudad condal ni del país sin embargo este próximo viernes cuando Alves debería estampar su primera firma desde que disfruta de su libertad condicional no podrá hacerlo puesto que es viernes santo fiesta nacional y la audiencia provincial de Barcelona permanecerá cerrada llegados a este punto todavía indicar que el futbolista debería acudir a su cita con la justicia el siguiente día hábil y ese día hábil sería el 1 de abril pero casualmente es lunes de Pascua festivo en Cataluña por lo que tampoco podrá firmar ese día por tanto todo apunta a que la defensa de Alves hará que el brasileño no hará ver que al brasileño que la mejor solución es presentarse mañana jueves un día antes del acordado para cumplir con su obligación el lateral fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por violar a una joven durante la noche de fiesta en los baños de un reservado de la discoteca Suto o Sato no lo que diga tras más de un año de prisión preventiva por el riesgo de fuga el tribunal de la sección 21 de la audiencia provincial de Barcelona decidió conceder la libertad condicional a Alves bajo unos requisitos que garantizaran su permanencia en España así el futbolista brasileño abandonó la cárcel de Brian 2 el pasado lunes después de que su abogada depositase en sede judicial la finanza de un millón de euros que se le impuso una cantidad que tardó más de cuatro días en recaudar puesto que desde el jueves 21 podía haberla entregado y salir de libertad Alves en libertad desde el lunes sin embargo el brasileño tuvo más problemas que los esperados y tuvo que pasar el fin de semana en prisión además del dinero la defensa también tuvo que entregar los dos pasaportes del jugador tanto el español como el brasileño para impedir que Dani Alves tuviera la más mínima opción de sentarse del país y fugarse aún así y como condición adicional se le impuso la obligación de presentarse semanalmente en el juzgado y así atestiguar que no existe riesgo de huida además el tribunal también creía necesario que pesara sobre Alves una orden de alejamiento de la víctima de mil metros el jugador no podrá acercarse a menos de esa distancia de la vivienda de la joven de su lugar de trabajo ni de los lugares que ella frecuente de manera habitual pues al final es lo que se suele hacer en estos casos te vienen los pasaportes para que no puedas subir del país te hacen ir a firmar una vez por semana y yo creo y esto creo que es así creo que hay juzgados de guardias abiertos que a lo mejor se podría firmar un juzgado de guardias no sé si en un caso de estos se podría firmar ahí pero a lo mejor sí que podría ir el lunes yo creo no sé no tengo ni idea de estas cosas pero yo creo que sí que están abiertos me parece bien que vaya a firmar mañana jueves para curarse en salud de todas formas a ver que Dani Alves se fugue a ver capacidad económica tiene para fugarse lo que pasa es que para fugarse debería de coger un avión o coger un barco y quién no reconoce a Dani Alves en el aeropuerto un avión privado sí pero bueno por mucho que sea un avión privado vaya donde vaya lo va a reconocer claro tienes toda la razón es una persona muy pública dentro del mundo y de dónde ha sacado el dinero de dónde ha sacado pues todavía se sigue especulando quién habrá sido quien le haya prestado el dinero es verdad que Hacienda eso es Hacienda que Hacienda le debía 9 millones no creo que eran 9 millones de euros pero le habían hecho el ingreso de 6 le habían hecho el ingreso de 6 lo que pasa es que temas burocráticos no podía sacar el dinero de esa cantidad que Hacienda le había reintegrado entonces alguien le ha tenido que prestar ese dinero para él poder pagarlo y seguramente cuando pueda hacer efectivo ese dinero que le devolvió Hacienda coger y pagar pero quién ha podido ser esa persona que le haya pagado la fianza no se va a saber o sea vamos a especular mucho porque se dijo de la familia Neymar Neymar dijo que no se ha dicho de muchas cosas otro futbolista también que también ha desmentido de no sé si habló de la Leti de dónde era sí de la Leti de Madrid el Memphis Depay había dicho que no había sido él pues no sé pero no vamos a saberlo o sea porque sea quien sea queda mal ante la opinión pública por mucho que vaya a ser un dinero que lo vaya a devolver en una semana en un mes en lo que sea estás quedando mal con la opinión pública y sobre todo por esa víctima que hay esa víctima que tiene miedo a que saliese entonces creo que si fuese el que fuese jamás yo creo que jamás vamos a saberlo vamos a especular mucho sobre ello pero jamás vamos a saber quién es exacto pues José Antonio Avilés ha desvelado la recomendación que le ha hecho la abogada de Dani Alves respecto a Joana porque Joana ha desaparecido de las redes sociales Joana ha borrado todo lo que tenía en su cuenta de Instagram ha desaparecido se marchó después de declarar en el juzgado a favor de Dani Alves se marchó y no se le ha vuelto a ver el pelo entonces ¿qué puede estar pasando por la cabeza de Joana? pues no lo sé y cuál tiene que ser la actitud de Dani Alves de cara a Joana pues vamos a verlo ahora qué es lo que dice la abogada de Dani Alves respecto a todo esto dime si lo escuchas cuando empiece no ahora no lo vas a escuchar pero por un motivo muy sencillo es que le tengo que dar volumen activar el sonido ahora sí dime si lo escuchas ¿eh? lo cierto es que esta casa de esplugas de Llobregat se ha convertido en un verdadero búnker para Daniel Alves por el momento no ha salido de casa pero sí que va a tener que hacerlo forzosamente mañana porque tiene que personarse entre las 9 de la mañana y las 2 del mediodía en la audiencia provincial de Barcelona era recordamos una de las medidas cautelares que ha puesto pues la justicia de momento las visitas que ha recibido hoy es de dos amigos uno de ellos es Bruno Brasil otro amigo que no hemos identificado y también de Miraida Puentes esa abogada que tiene la familia Alves y que cuando le hemos preguntado lo único que nos ha dicho es que Daniel Alves está muy bien como decías la familia ha salido a celebrar el cumpleaños de domingo del padre de Daniel Alves pero han salido a celebrarlo a un restaurante durante el día lo hicieron durante el día de ayer pero por la noche venían a esta casa cuando los medios de comunicación ya prácticamente no quedábamos ninguno y lo celebraban también junto a Daniel Alves también quería comentaros un detalle que a lo mejor ha pasado desapercibido y es que el primer día cuando Daniel salió de prisión y los medios de comunicación estábamos en la puerta de la casa vimos los periodistas desde dentro en el jardín una cámara un hombre con una cámara que estaba grabando la llegada de Daniel desde el interior entonces desde aquí yo lanzo una pregunta y es que no sabemos si a lo mejor se está gestando algún proyecto audiovisual en cualquier caso si os parece vemos un vídeo resumen de cómo han sido las visitas que ha tenido hoy Daniel compañeros ¿Cómo está Dani? Ladeando la cabeza y moviendo la mano esta es la reacción de la asistenta de Daniel Alves cuando el reportero le pregunta por el estado anímico del futbolista la persona que lleva junto a él desde que hace 48 horas sale y se de prisión después de 430 días Bruno el amigo del brasileño ha sido uno de los que más hemos visto apoyando a Albert desde que abandonase la cárcel ¿Cómo está Dani? sin embargo en las últimas horas ha sido la familia quien ha hecho acto de presencia primero su hermano Junior que ayer por la tarde visitaba al futbolista ¿Cómo ha sido ese reencuentro con Dani? ¿Cómo le has visto? horas después a las 9 de la noche son los padres de Dani los que llegan a la casa del brasileño para celebrar el cumpleaños del padre del futbolista una visita que no sería la primera ya que el día anterior aprovechando la ausencia de cámaras ya se habrían reencontrado con su hijo contentos de tenerla en casa Margo está Dani está tranquila una celebración que acaba a la 1 de la mañana un vaivén de visitas donde se aprecia la alegría de la familia por esta situación esta mañana los encuentros continúan Miraida abogada familiar de los Alves llega a las 10 y 20 para encontrarse con el futbolista chicos Miraida ¿qué tal está Dani? ¿cómo ha sido? no le he visto hoy una hora y 42 minutos después sale de la casa familiar junto a Bruno ¿cómo está Dani? ¿cómo lo habéis visto? ¿está bien? confía a los pocos minutos vuelven al interior de la casa la que no aparece ni se la espera es Joana Sanz la modelo está lejos del futbolista y emparadero desconocido ¿está Joana en casa? ¿qué flores eran para ella? quedan solo unas horas para volver a ver a Daniel Alves mañana por la mañana saldrá por primera vez de su encierro voluntario para firmar en la audiencia de Barcelona ¿cómo se encuentra el futbolista? ¿dónde estará al fin a las preguntas de los periodistas que llevan en la puerta de su casa desde su salida de prisión? Vale vamos a pararlo aquí un momentito Diego vamos a pararlo aquí un momentito que quiero hacer hincapiar una cosa cuando pasó lo de Shakira y Piqué se vio la fachada de la casa y yo me fui a la casa de Shakira y vi a la bruja que estaba colgada en el balcón que estaba mirando a la casa de la suegra y bueno pues estuve allí y había muchos periodistas y todo esto quiero decir es fácil de localizar la casa de Daniel Alves en Esplugas esta es la zona alta seguramente será en la misma zona donde vivía Piqué y donde vivía Shakira estoy por ir este fin de semana cámara en mano a ver si cazamos a Piqué sería maravilloso sería maravilloso a Piqué no a Piqué perdona a Daniel Alves perdona a Daniel Alves y el cazaba Piqué ahora me lo están buscando un poco con todo el tema de esto pero bueno busquemos a Alves ahora hablemos de Alves nada a decir que yo creo que a ver está haciendo su vida un poco aunque esté en casa es normal ahora mismo no va a salir de casa tan fácilmente lleva también el salir de la cárcel supongo que también llevará un proceso de adaptación igual que al entrar entonces bueno está adaptándose un poco a la vida que lleve ahora hasta que salga la condenación hasta que bueno salga todo al final pero vamos te has cerrado el micro ay perdona le he golpeado sin querer y lo he cerrado nada decir que eso que yo pienso que tenemos un buen momento de de centrarse otra vez de nuevo ver qué hace con su vida pero vamos creo que es una persona que está tocada ya y que ha hecho lo que ha hecho que yo yo no sé la condena está ahí pero pero bueno yo que sé a ver a ver cómo hace su vida imagino que los amigos la familia y tal pues claro que van a verle no me parece no me parece raro ni malo sabes que es así lo que sí me parece más raro es bueno que esté claro que mañana va a estar todo el mundo en la puerta bueno estos días estarán en la puerta pero mañana estarán también los juzgados por si acaso va mañana a firmar porque si ya lo están diciendo por ahí mañana tenemos sin firma tenemos imagen de él si no tenemos imágenes de él seguro que no ha firmado hoy he visto un tiktok de un programa que se emite aquí en Cataluña de alberle san no sé si lo conoces alberle san de alberle san que hace un tipo el chiringuito que se llama rodeando creo que se llama y he visto lo que antes era el rondo lo que era el chiringuito antes de nacer el chiringuito pues el rondo vale que lo hacía arus y todo esto antes al principio y se quedó alberle san que es del grupo de arus pues bien hoy decía unas cosas que a mí me ha llamado mucho la atención porque decía ha sido un mal ejemplo dejarlo marchar dejarlo salir por solo un millón de euros porque él decía es que si lo puedo rescatar mira vamos a hacer una cosa vamos a seguir viendo el vídeo y voy a intentar buscarlo si lo encuentro lo vamos a poner y vamos a ver lo que ha dicho alberle san yo creo que un millón de euros no le quito la razón para él es calderilla pero es que dice y que ejemplo damos a otros futbolistas a otra gente importante que puede decir mira puedo violar y luego pues pagando un millón de euros pues estoy en la calle otra vez que voy a estar un año en prisión solamente o sea claro cuál es el ejemplo y él todavía se introducía mucho más en todo esto y decía los futbolistas suelen hacer fiestas privadas donde llaman a scores reservan una planta entera de un hotel o en casas privadas y se llevan a scores y se llevan a otras mujeres que no son scores y entonces las tratan mal o sea digamos que los acusa bastante en ese vídeo ¿no? decía y qué ejemplo es para esos futbolistas por ejemplo de que Dani Alves hace lo que hace se le condena y con un millón de euros vuelve otra vez a la calle y ha estado solamente por ahora un año solo en prisión ¿no? y me llamaba mucho la atención vamos a seguir viendo el vídeo voy a intentar mientras tanto buscarlo y si lo encuentro lo voy a poner para que para que lo podamos ver todo lo que ha dicho Albert Lezán creo que fue ayer lo que dijo Albert Lezán en su programa en su programa de televisión Rodeando vamos a seguir con el vídeo pues son muchas las preguntas que dice este vídeo ¿por cuál quieres empezar? lo que me cuentan bueno que estuvieron el día hasta las 5 de la mañana pero en plan en una reunión de amigos me lo cuenta una de las personas que estuvo ahí y lo que me dice bueno que Johanna no ha aparecido en ningún momento desde que él está ahí que sí que estaba en la casa porque Dani no estaba pero una vez que Dani ha llegado no ha aparecido ni va a aparecer ¿Venderíais a la mía mal por 200 millones de euros si hay ninguna intención? ¿Es por ella? ¿Me preguntas por ella? ¿Por él o por él? Lo que me cuentan a mí es que es por ella que ella no tiene ninguna intención de volver a esa casa ni de estar con ella Daniel Albert se está rodeando de su núcleo duro de su amigo Bruno de Miraida que es una de las personas que también estaban el día que salió de prisión y se está rodeando efectivamente de familia familia que en redes sociales se está celebrando por todo lo alto incluida su madre esa libertad de Dani Alves como si fuera vamos a esperar porque a día de hoy está condenado está recurrido y está a la espera de sentencia firme eso no se les puede olvidar ayer todo era jolgorio además por el cumpleaños del padre de Dani lo publicaron todo Esa ausencia de Joana Sán en el domicilio es precisamente el motivo por el que hay una cámara dentro de la casa es una medida cautelar que le dice la abogada de él que debe de tomar ¿Por qué? bueno dentro de la casa sí dentro de la casa de Dani Alves ahora mismo y todavía hay pertenencias de Joana Sán bueno eso será entonces la abogada le da la instrucción y le recomienda que hasta que él esté asentado totalmente en la casa todos los movimientos queden constancia de alguna forma y es una cámara yo lo digo porque la información me viene de muy cerca en cuanto al tema ¿Pero qué tiene que ver eso? bueno yo os digo me suena más a que esté grabando un documental o algo así ninguna plataforma ninguna plataforma actualmente con el caso y con la repercusión mediática que ha tenido le compraría esto eso por un lado después por otro pues anda que no hemos visto documentales de otras cosas más no sé en cuanto al tema en cuanto al tema del dinero para pagar la fianza y tal a mí me dicen que después de toda la vorágine que se montó precisamente con el futbolista que le iba a prestar el dinero y tal finalmente quien ha prestado el dinero ha firmado un contrato de confidencialidad es uno de los nombres que sí se ha barajado a lo largo de estas semanas y bajo ningún concepto puede seguir a ver es cierto lo que dice Avilés que ahora mismo una plataforma no va a emitir un documental sobre este señor porque pesa sobre él una condena aunque no sea todavía definitiva de violación pero sí que es cierto que pueden estar grabando ya porque en el futuro cuando este señor cumpla condena que además déjame terminar gracias Antonio cuando este señor cumpla condena que tampoco es que en fin parezca ser que va a ser mucho tiempo si quieren grabar cosas no porque ya claro pueden estar grabando ya para el futuro eso es una cosa evidente y luego en cuanto a lo de Joana es verdad que él ahora está muy preocupado porque su situación con Joana se ha se ha tornado muy desagradable y entonces no sé si será por una medida de protección o tal el estar grabando las horas y los movimientos de todo lo que haga Dani ante las posibilidades cosas que van a pasar en el futuro y luego cuanto el dinero a mí me aseguran que Dani está muy cabreado con su círculo de amigos está muy decepcionado que incluso le llegó a decir a su abogada que no quería seguir pidiéndole a la gente dinero porque le estaban dando la espalda y que solo saldría de prisión si conseguían un aval bancario y esto es lo que ha sucedido finalmente han conseguido con el aval de la deuda que le tiene que devolver Hacienda de los 9,2 millones de euros han conseguido pagar esa salida de prisión de Dani o sea que no yo tengo entendido que no ha sido por parte de una persona voy a contaros algo el tema no es con el tema de Hacienda porque se baraja y recordar en aquella reunión que yo lo cuento en un primer momento se baraja hacerlo con esa devolución del tema de Hacienda y no se acepta y el dinero se lo ha prestado pero ya hemos visto como el padre Neymar y Memphis mira Alejandra el dinero se lo presta el dinero se lo presta un futbolista que su hermano ha pasado por un episodio igual o similar en su país ahí nos quedamos igual o similar en su país de lo que diga este hombre yo me creo poco la mitad de lo que diga a mi me pasa lo mismo pero sí que entiendo entiendo que el dinero salió de algún sitio diría que a ver podría ser podría ser que el dinero estuviese avalado por lo que Hacienda le iba a devolver o sea podría ser bastante lógico que fuese lo que Hacienda le va a devolver pues a lo mejor sí es que es eso claro y que cualquier algún prestamista o alguien se lo haya dado eso sí eso me cuadraría a mi más no me cuadraría tanto que yo creo que es lo que ha pasado o sea me parece como mucho más lógico realista realista ya que también Memphis Depay por el comunicado que ha hecho su representante ha dicho que no que eso es un fake news y que el padre Daniel Alves también ha dicho que no además decían eso de las cámaras dentro de casa para grabar todos los movimientos yo es que de Avilés me creo tampoco claro es que es eso es que y para empezar un documental ahora no lo va a grabar nadie 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 porque es una condena que todavía no está ni siquiera definitiva y tampoco se ha cumplido la condena nadie va a grabar eso o sea yo creo que es una locura de estas de Avilés pero vamos no creo no creo que haya ningún tipo de documental ahora mismo con los años con los años puede ser que sí que se acabe grabando un documental de Daniel con los años seguro o sea es que no lo dudo con los años es que no lo dudo otra cosa es que sea desde el punto de vista a favor de Alves o sea condenando a Alves pero no lo dudo no dudo que eso vaya a ocurrir es como documentales que hemos visto en muchas plataformas por ejemplo Netflix o el que se dice que se va a empezar a grabar en cuanto el caso se cierre que es el de Daniel Sancho fíjate que el de Daniel Sancho dicen que se va a grabar en cuanto se cierre el caso y no se ha grabado ahora porque es lógico ¿qué vas a grabar ahora si no está condenado? no puedes y aparte no solo que esté condenado si es que encima no está condenado y es que encima aún se están recabando pruebas no tenemos todas las pruebas no vas a grabar ahora antes esto se grababa con los años los documentales de este tipo de casos se graban con los años no puedes pedir grabar las cosas de un día para otro pero bueno sabes que esto es sí he encontrado el vídeo de Albert Lesan ah fenomenal yo te había puesto este recordatorio que me lo ha dicho Lourdes ¿este quién es? un maestro de llaves maestro de llaves bueno sí porque hoy vamos a hacer el sorteo de las llaves vamos a hacer el sorteo de las llaves ahora cuando acabemos de ver esto de Albert Lesan y cerramos la carpeta de Dani Alves y vamos a hacer el sorteo de las llaves vamos a ver lo de Albert Lesan que ya te digo que a mí me ha llamado mucho la atención lo he visto esta mañana mientras estaba desayunando y me ha llamado muchísimo la atención dura un minuto y poco lo vamos a dar en pausa ahí está lo pasamos para adelante le damos a pausa abrimos el volumen compartimos la pantalla y fíjate con qué dureza habla Albert Lesan parece asqueroso y repugnante con los hechos probados que este tío esté en la calle es una vergüenza ni que pague un millón de euros ni que pague 100 se tiene que dar ejemplo y está en la calle porque ha conseguido reunir un millón de euros es vomitivo de verdad os lo digo de verdad es vomitivo y este programa está por encima de los sismos los fanatismos y el bufandeo esto a mí me parece repugnante la justicia da pena se le ha condenado se ha aprobado que lo hizo pues que se pudra en la puta cárcel pero no la sé así de claro pero que no salga qué pasa que ahora cualquier niño pijo rico va a pensar yo puedo hacer lo que me dé la gana porque al final mira pagaré saldré luego ya veré no, no y eso de que no se puede escapar que somos tontos pero si se fuga cualquier pringao o dónde está Rubiales está aquí Rubiales o está en la playa haciendo lo que le da la gana y Dani Alves no tiene más dinero que Rubiales tiene 55 millones de patrimonio más lo que tendrá escondido en la calle una vergüenza parece asqueroso y rey hay más hay más hay más con los que alquilaban jugadores profesionales plantas en telas del hotel ¿verdad o mentira? sí señor y en casas de jugadores profesionales en casas de jugadores profesionales montan fiestas en las que contratan scores y traen a pobres chicas pensándose que van a ir a una fiesta normal y luego allí claro los jugadores no saben la que es una score la que no lo es las tratan fatal y luego se sienten culpables por haber estado allí o no se atreven a decir lo que pasa atreveos cuando haya un cabronazo de estos atreveos a decir lo que hacen cómo se tratan qué es lo que el abuso que tienen pero aparte de atreveos porque esta sentencia era muy buena para que nadie más se atreviera a abusar y ahora dicen al final estaré un añito podría haber marcado un antes y un después es que lo podían haber hecho ahora sí correcto lo podían haber hecho ahora sí hay que aplaudir tal vez hay gente que tiene que ser ejemplificante a mí me importa un bledo que sea del Barça que haya ganado títulos que haya sido el mejor lateral derecho me importa es un bledo Dani Alves me das asco chaval con lo que hiciste tú y cualquier violador me dais asco es que alquilaban jugadores profesionales tremendo tremendo lo que dice Albert Lezán y no le falta razón porque al fin y al cabo ya no por el lado que cuente que alquilaban etcétera vale eso se sabe que este tipo de fiestas se hace pero ya no es otra cosa sino por lo que está el ejemplo que está dando la sociedad de tienes dinero haz lo que sea que lo pagas y sales y aparte ya te digo un millón de euros para alguien como Alves es calderilla entre comillas es calderilla sí porque al final tiene un patrimonio que es enorme estamos hablando de como estaban diciendo 55 millones de euros de patrimonio vende un piso vende una casa y ya está solucionado vende el patio de la casa el cacho un cacho de casa porque las casas que tienen por eso por eso digo vende una casa de estas y ya está solucionado lo tienen bueno ha llegado el momento cerramos carpeta Dani Alves la vamos a dejar aquí aparcadita y le vamos a dar las gracias a Carmen Berral por haberse hecho también suscriptora del canal un beso muy grande a Carmen Berral y Carmen Berral que acaba de entrar podría ser una de las próximas que tuviesen llave podría ser una de las próximas que tuviesen llave porque hoy vamos a hacer la limpieza de las llaves que habíamos regalado hace ya un tiempo atrás por sorteo las vamos a quitar son tres llaves las que habíamos regalado las vamos a quitar y vamos a hacer un sorteo nuevo para para todos los que están ahora mismo 297 personas para que puedan participar y puedan tener llave de moderador para que puedan controlar el cotarro para que puedan coger y cuando alguien hable mal que alguien insulte puedan decir oye pues mira un minuto sin hablar te vas a quedar hasta que aprendas y vamos a hacer el sorteo de las llaves y como siempre hemos hecho Diego yo no sé si te acuerdas como lo hacíamos anteriormente poníamos hacíamos una adivinanza soltábamos esa adivinanza y la primera persona que acerta si la adivinanza le dábamos llave y lo vamos a hacer hoy lo vamos a hacer hoy entonces vamos a poner adivinanzas vamos a buscar las adivinanzas que creo yo que pueden ser interesantes aquí tenemos por ejemplo tú también las estás viendo ¿no? sí las estoy viendo vale venga vamos a empezar es muy sencillo ¿vale? lo hemos dicho muchas veces para poder participar lo único que tienes que ser es rápido a todos los que estéis ahora mismo en el chat tenéis que estar y ser rápido madre mía madre mía con las caras que me estáis poniendo madre mía madre mía bueno 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 tenéis que ser rápidos el más rápido la más rápida tendrá llave y estará durante un mes siendo moderador del canal ¿vale? vamos a hacer tres sorteos tres llaves que van a tener que vais a tener y vais a ser moderadores entonces yo voy a hacer la adivinanza y la primera persona que la responda correctamente tiene su llave la primera es así eh dila tú si quieres la que quieras la que quieras bueno el número uno vamos a empezar por el número uno venga ¿cuál es el instrumento que se mete y deja líquido dentro? suena mal pero es una adivinanza ¿cuál es el instrumento que se mete y deja líquido dentro? la primera persona que la responda correctamente tendrá una llave ¿vale? quien quien la responda primero se llevará la llave y estará un mes siendo moderador o moderadora del canal vamos a ver quién es la persona que lo acierta y que se lleva esa llave durante un mesecito vamos a verlo a ver la primera persona que lo vaya a acertar ¿cómo va el chat? vamos a ver por ahora nadie está respondiendo oju dice García no es oju vamos a ver quién quién lo sabe mira está por aquí Carmen Domínguez un besito Carmen que hacía días que no te veía por aquí ¿cuál es el instrumento que se mete y deja líquido dentro? ¿manguera de la gasolina? no no es la manguera de la gasolina no es la manguera de la gasolina que también podría ser podría ser sí sí podría ser cuadra al cuadra pero no es la que estamos buscando pero no es esa vamos chicos a ver quién lo puede saber podéis ir a buscar a Google ¿cuál es el instrumento que se mete y deja líquido dentro? a ver a ver a ver a ver quién es la primera persona que lo sabe y se lleva esa llave para estar moderando en el chat durante un mes entero milisirus si fuese un instrumento no tampoco tampoco inyección storyteller sí es la inyección es es la jeringuilla la inyección la jeringa pues vamos a darle la llave a story storyteller storyteller vamos a darle seleccionar ocultar añadir como moderador ahí lo tienes la primera persona ya la tiene que es storyteller ahora si vuelves a escribir te aparecerá una llave al ladito eso quiere decir que eres moderador o moderadora del canal vamos a otra ahora la hago yo vamos a coger voy a coger la la número 7 existe un ser vivo capaz de beber agua con los pies ¿cuál es? existe un ser vivo capaz de beber agua con los pies ¿cuál es? esta es buena existe un ser vivo capaz de beber agua con los pies ¿cuál es? vamos a ver vamos a ver no Carmen tú ya eres eres suscriptora iba a decir sí eres suscriptora pero eres moderadora ya no te hace falta tira llave ya la tienes la tienes casi de por vida ¿por qué? fue de las primeras 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 que tuvo llave bueno vamos a ver vamos a ver ah por cierto ir dejando likes si os ha gustado este directo así haciendo pues un tándem una noticia a uno una noticia a otro comentándola entre los dos y tal ir dejando likes ir dejando likes para que se note para que se note el cariño hacia Diego y que si ha estado nervioso para que se le vayan todos los nervios que no pasa nada que lo ha hecho muy bien dice joe si que lo pones chungo Diego no no es Diego no es Diego Diego no bebe el agua por los pies no bebe el agua por los pies Teresa Angulo bienvenida al canal un beso muy grande vamos a ver quién quién lo acierta ¿las hemos puesto difíciles o qué? esta a lo mejor es difícil es que esta yo la he podido ver porque ha subido rápido y no la he visto no sé cuál es yo tampoco la sé existe un ser vivo capaz de beber agua con los pies ¿cuál es? ah vale sí vale hay que recalcar lo de ser vivo vamos a ver oye está costando la gente no no está respondiendo no sé por qué no sé si es que les da vergüenza no quieren tener la llave o es muy difícil las plantas sí sí Miguel Ángel son las plantas será el árbol pero sí son las plantas es tuya es tuya la llave añadir como moderador ya lo tienes ahí está los diablos no los diablos no los diablos no te toca di una a ver es que todas que veo tienen cosas raras esa justo la que está señalando justamente mira como que está aquí el abuelo tiene una cosa que cuelga sin pelo y que sale por delante el abuelo tiene una cosa que cuelga sin pelo y que sale por delante que es que es vamos a ver esta es difícil esta es muy difícil esta es muy difícil la tenemos que haber mirado antes pero bueno a ver si alguien hacía antes y no cambiamos esta es muy difícil a ser la última vamos a darle un momentito a ver si lo aciertan y si no lo aciertan vamos a poner una más fácil esta es complicada esta es complicada vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver si esta la saben vuelvo a leerla el abuelo tiene una cosa que cuelga sin pelo y que sale por delante el abuelo tiene una cosa que cuelga sin pelo y que sale por delante es complicado todo el mundo se pensará la churra no es la churra ya podemos decir que la churra no es la churra no es a ver si lo saben venga va que nos tenemos que ir venga que es la la última llave que vamos a dar a los nuevos a los nuevos moderadores vamos a ver vamos a ver vamos a ver damos alguna pista o algo que no se que pista podemos dar eh tic tac tic tac tic tac la pipa de fumar la pipa de fumar no es María del Carmen no es la pipa de fumar no es la pipa de fumar el tiempo está pasando el tiempo eh el babero no es el babero el bastón no es el bastón no es el bastón ni el babero estáis lejos está frío está frío si está frío si quieres leemos otra si ves que esta no no te va a ser más fácil es que esta es un poco complicada creo que podemos un deseo más fácil vamos a ver espérate a ver que a lo mejor la lengua el bastón vale vamos a ver es que es muy difícil tampoco habéis adivinado estoy sincero yo porque sé la respuesta porque si no tampoco lo habéis sabido eh venga vamos a ver a ver una que sea más de esto ¿no? sí sí esa esta es igual que la anterior la que estamos viendo tú y yo solamente sí la vida no no es la vida si además tú ya tienes una Miguel Ángel ya no puedes tener más llaves deja participar al resto la respuesta la decimos ahora cuando pues acaso mientras miramos otra esa es buena Diego esta es buena esta es buena vale vale no he visto la respuesta pero vale venga cambiamos la adivinanza era el reloj de bolsillo era el reloj de bolsillo cambiamos la adivinanza sí cambiamos la adivinanza que ha sido muy chunga entonces vamos a cambiarla por una un poquito más sencilla y que es divertida comenta empezamos pensando me vuelvo loco pensando me quedo enano ¿qué relación tengo yo con la suegra de mi mujer de mi hermano? de la mujer de mi hermano perdón ¿qué relación tengo yo con la suegra de la mujer de mi hermano? pensando me vuelvo loco pensando me quedo enano ¿qué relación tengo yo con la suegra de la mujer de mi hermano? la suegra de la mujer de mi hermano venga Vamos a ver quién lo sabe Es verdad Tenemos una cosa Nos está diciendo Lourdes Que salió el reloj, que lo dijo Pero es que era el reloj de bolsillo No sé si nos valía el anterior o no Bueno, se lo podemos dar por bueno, ¿no? Se lo podemos dar por válida, sí Venga, eso Era María del Carmen Rincón, ¿verdad? Exacto, María del Carmen Rincón Venga, pues María del Carmen tiene su llave también Tiene ya su llave, ya está Esta es tu favora del concurso, pero no sabéis cuál es La de... El panadero, por ahí No, 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 no es el panadero El hijo, tampoco es el hijo Bueno, sí, sí, es el hijo Es tu madre, la relación que tienes es tu madre Es el hijo, sí, lo ha hecho bien Lo ha hecho bien ella No, porque dice, ¿qué relación tengo yo? Ah, sí, es verdad Sí, 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 señor Sí, señor, sí, señor Sí, señor Es verdad, es verdad ¿Y quién ha sido el primero que lo ha dicho? Ángeles, ¿no? Ángeles ha sido Pues le vamos a dar también la llave A Ángeles Añadir como moderadora Y entonces ya está Porque, claro, hemos hecho la adivinanza Ya está Ya Hay cuatro nuevos moderadores, ¿vale? Hay cuatro nuevos moderadores en el canal Ya sabéis lo que hay que hacer Hay gente que insulta y todo eso Pues nada, se les cancela durante un determinado tiempo Para que no sigan insultando Se les dan avisos y tal Bueno, Lourdes y Diego y Uca Ya os avisarán cómo funciona realmente El tema de la moderación Y durante este mes vais a estar moderando el canal El mes que viene, pues Quitaremos esas llaves que hoy hemos hecho con las adivinanzas Y las volveremos a dar el próximo mes Y ahora sí que sí Poca cosa más Hemos cerrado ya todas las carpetas Hemos cerrado todas las carpetitas Y ya hemos llegado al final del directo Una hora y 49 minutos Una hora y 50 minutos casi O sea que ha sido una Una potente Un potente directo Mira, me acaban de pasar una foto Me acaban de pasar una foto No, es buena La voy a enseñar así a cámara Me la ha pasado a mi mujer Que está con las niñas Y están jugando a los Sims ¿Vale? Y nos ha hecho a los cuatro Vale, y nos ha hecho Hostia, nos parecemos y todo Es que no sé si se ve bien No, no se ve muy bien Pero Es que como es tan blanca Tiene mucha luz la foto Mira, en la cámara En el directo se ve Ahora sí, en el directo se ve Vale, está la Martina La Laia Mi mujer La preciosa Y yo Parece que a mí me han hecho Como si fuera Un hindú o algo Como soy mucho más moreno Me han hecho como un hindú En fin Ahora sí que sí Que nos vamos Que Diego Un placer Que muchísimas gracias Por habernos acompañado Espero que te hayas divertido Que te lo hayas pasado bien Que no hayas pasado nervios Bueno, nervios un poco Pero bueno, lo he pasado bien Y gracias Gracias en el chat Por el apoyo que me han dado Y ir dejando likes Vale, ir dejando likes En el directo Para que Diego los vea De que el apoyo Es también para él De que lo hemos hecho bien Compartiéndonos las noticias Uno a otro En fin Diego Un beso Un abrazo muy grande Nos vemos Mañana En el debate de supervivientes Mañana estaré aquí Un saludo Hasta ahora Chao Bueno, bueno, bueno Nos cambiamos de pantalla Ahora sí que sí Ahora sí que sí Ahora sí que sí Ahora sí Y nos vamos Que ha sido un placer Que nos hayáis acompañado Dejar ese like enorme En el directo Demostrando que os ha gustado Haciendo ese tándem Con Diego Contando cada uno una noticia Creo que ha sido entretenido Que lo hemos pasado bien Hemos contado todas las noticias Y además hemos dado Nuestro punto de vista Al respecto Poca cosa más Mañana nos vemos aquí A partir de las 10 y media De la mañana Con más vídeos Y a partir de las 8 y media Con nuestro debate De supervivientes No te lo puedes perder Mañana Aquí En la casa Del salseo ¿Dónde si no? En Darío el Rewind Un beso muy grande Hasta mañana ¡Chao! If you get it right The first time Then you know you got it Anytime you want it Babe All you gotta do is make it hot And then you know you got my body locked If you get it right If you get it right The first time Then you know you got it Anytime you want it Babe All you gotta do is make it hot And then you know you got my body locked To be indirect As a Tina Namah Then you gotta do is make it hot And then you know you went throw out And I'll die This time Boy May Let Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.